Buenas tardes, bienvenido a todo el mundo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril. Muy buenas tardes, bienvenido. 2 de febrero, cumpleaños de Shakira. Bueno, esta está bien, pero parece que está pisando gatos. Vámonos a la bicicleta. Lleva, llévame tu bicicleta, oye, me calma, llévame tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esta zona, desde Santa Marta hasta la Arenosa. Lleva, llévame tu bicicleta, pa' que juguemos por la etapa y el salcheta. Que si te quede una de muestras, esta erona, tu periceta. Pero a ellos les gusta la otra, la de... Pero a nosotros nos gusta mucho con Maluma. Podrían haber celebrado el cumpleaños juntos, Juan y medio. Vale, está muy bien, pero cuidado, público, porque hoy hay que felicitar a alguien que tiene que ver mucho con esta canción. ¿Quién? Ahí está, Manny, que me consta fue de alguna que otra. ¿El qué, perdón? Que fue de alguna que otra candelaria, algún que otro rocío. Alguna que otra candelaria, algún que otro rocío, nuestro querido Manny. Tantas veces que le ha cantado a su rocío del alma, a sus tradiciones, que son las nuestras. Ya se lo dije yo cuando vi esta foto. Nunca triunfaste por tu físico, Manny, es que cantaba muy bien. A lo que vamos, se llama candelaria, porque, atiendan ustedes, esto se celebra con luz, es como la llegada de la luz. Presentación del niño Jesús en el templo de Jerusalén y la purificación de la Virgen María después del parto. Esto, si lo llevas en una tarjeta de visita, es como así, la... ¿Sabes? Si tú llegas cualquiera, mira, yo soy este. ¿Qué largo es esto? Para cumplir la ley del Antiguo Testamento. Pero sepan ustedes que la fiesta es conocida por diversos nombres. Es que no quiero equivocarme, la presentación del Señor. ¿Vale? Sí. Tú llegabas y decías, aquí el Señor, aquí la presentación. Lo que es una presentación. La purificación de los peces y los... Ah, no, de María. La fiesta de la luz, que ahora sí que puede hacerse porque ha bajado mucho. Pero antes, ¿quién hacía una fiesta de la luz? Que ha bajado la luz. Ah, 5.000 euros. Ha bajado, pero el 100% de 16 euros a 1,6 por el viento. Hacía un viento, pero un viento constante por detrás. Y por delante. Digo, lo va a hacer... Bueno, más cosas. Venga. Se llama también la fiesta de las candelas. ¿Esa cosa? Expresan el significado en sí de la fiesta. Miren, qué bonito. Cristo, la luz del mundo presentada por su madre en el templo. Viene a iluminar a todos como las velas o las candelas, de donde se deriva el nombre de candelaria, y protege sobre todo a los conductores de este tipo de máquinas. Maestro. ¡Enchúfala! Juan, está lucido, ¿eh? No. Con la candelaria. La gente que se va a montar en un coche oye eso y dice, candelaria, párame, y se montan. Pues yo me he montado tela y yo me he llegado. ¿Y ahora qué pasa? A ver. Pero es así. Ahí ha rotido. ¡Vámonos, mi alma! No ha habido suerte. No ha habido suerte. ¡Ele! ¡Vámonos, mi alma! ¡Qué bonito está ahí! Pero cada día más desarmada. ¡Ese mani, guapo! Cada día. Pues nada, aquí estoy porque he venido. A pal por caballo. Vamos allá con la flamenca. El caballito de palo. El caballito de palo. No, no, a ella esas canciones no le gustan. A ella solo le gustan las bulerías a compás, las sevillanas bien cantadas y bien bailadas. Le da la vida. Me encantan unas alegrías, unas soleales, me encantan unos fandangos cantados por Camarón of the Island. Me encanta todo eso. Pero yo no he venido hoy a cantar, Eva. ¿Ah, no? He venido hoy porque nos vamos para las candelarias. Vámonos para Rocío. No, 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 señora. Sí, sí, para Rocío los tres, Juan. No, no, señora. No se celebra nada por la pandemia. Ni Rocío ni Candelaria. ¿What? ¿Qué? ¿What y medio? Sí, que no... ¿What are you saying? Oh, my God. I can't believe it. Are you talking to me? Juan, por favor, no me lo puedo creer. Qué mala suerte. Estoy teniendo lo que me ha venido a España, Juan. Mira, llora doblada, Juan. Claro, es que llora... No, llora el doble. Es que no puedo liberar, ¿eh? Llora doblada. Es que estoy horroroso. Es que... ¿Cómo quieres tú que perfeccione yo la técnica de artista? Si es que no me dejáis, si es que tengo muy mala suerte. Yo es que creo que usted ha elegido muy mal el año. La verdad, usted se tenía que haber quedado este año allí en su casita, en su país. No, 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 no. En la Inglaterra. Estos cinco años se tenía que haber quedado usted allí. Escucha, a Inglaterra no me la menciones. A Inglaterra no me voy, te lo juro yo, por la saludcita de la madre mía, te lo juro yo que no me voy a Inglaterra. Mira que venga, oye. Ni a Marra, que no me voy. En Inglaterra son todos muy siestos, muy soso, muy saboreos, muy gris, todo. Hay muchos gentlemen, muchas ladies. Bueno, eso sí. Mucho té a las cinco de la tarde, pero todo muy siesto, a mí no me gusta. No hay esta gracia que hay aquí en Andalucía, a mí me gustan las gracias andaluzas. A ver. Maravilla, 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 Eva, dile algo tú que viene la urticaria. No la quería yo cortada porque es que le veo ese arte que le sale. Cortala, 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 pero cortala, a loncha. Duerme ahí, caballo. Sí, sí. ¿Qué? ¿La ha dejado caer al caballo? Pasa a dormir. ¿Así se duerme el caballo? Sí, tumbadito. Te digo yo que tiene mucho arte. El caballo con la Ignacia, la Ignacia. Yo tengo mucho arte. Pero no te rías. Te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa a los dos y os lo voy a decir en serio. Si no nos podemos ir allí al Far West de Huelva, no podemos ir a Rocío. No. Si no podemos ir a la ciudad de Los Horses. No. Vamos a ir a cualquier pueblo de Andalucía porque las candelas a veces se celebran en muchos sitios de Andalucía. Pero tenemos que ir. Hay que ver las candelas. Hay que ver las hoguerras. Hay que saltar esas candelas en fuego vivo. Hay que pisar los escombros, eso los recodo. ¿Los qué? ¿El fuego los recodo? Es que son muy de Inglaterras. Esto es más de Inglaterra que de aquí. Hay que hacerlo todo eso. El fuego purifica. Vale, vale. El fuego limpia. El fuego es sanador. No, no, el fuego es lo que... Está como una regaera. Cada vez que viene esta peor van. Estaba en tránsito. ¿Has hecho algo, Edda? No. No, comentaba yo con Juan. El arte, el salero, la alegría. Arte, vámonos. Hay que conectar ahí, caball, caball. Ponte. Que ella lo que quiere, usted lo que quiere, me imagino, es una fiesta. Como sea, Juan. Fiesta. Vale, vale. Para, maestro, que si no se queda toda la tarde. ¿Algo más? No, escucha, ya que estamos así, animadete, Juan. ¿Por qué no te canta una bulería y te pego yo una patadita? Es que le falta un poquito de estir. Tiene la borrosadita tú, ¿no? No, hacemos una cosa. Usted es inglesa. Luego, si quiere, me da una patada ingles, pero ya fuera de aquí. Gracias, buenas tardes. Ha sido un placer. Gracias, Ponte, por favor. ¿Verdad? ¡Verdad! Muy bien, nos vamos a Hollywood. Tal vez oigamos un nombre ya admirado de nuestra tierra decir And the winner is... Qué maravilla, ¿eh? Como hay que decir, I don't believe in God, but I believe in Billy Wilder. Tal vez pudiera decirlo. Ojalá. Oye, que aquí en nuestra tierra se hace cine del bueno. Del bueno, del que gusta mucho, del que arrasa no solo los premios nacionales, sino también que lo hace en premios internacionales. De hecho, tenemos con nosotros al director de un corto que ha sido ya seleccionado para entrar en la carrera por los Oscars de Hollywood. Está con nosotros Carlos Violadea. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Bienvenido a España. Muchas gracias. A ver, porque, oye, vamos a ver, de acuerdo, arquitecto, y de repente esa pasión tuya te lleva a hacer de lo que vamos a hablar. He de confesarte que cuando tuve noticia de que era un corto, creí que iba a tener otro metraje. Te ha faltado muy poco, luego lo hablaremos para que sea un largo. Es verdad. Porque yo creo que hay gente que tú conoces que con lo que tú has hecho, aderezándolo un poco y dándolo un par de vueltas, te metes en película comercial en el acto. Bueno, a ver, este corto que tú has hecho, esta carrera hacia la estatuilla, todo esto, ¿cómo lo estás viviendo tú? Que es una cosa que me llama mucho la atención. Pues lo estoy viviendo con mucho agradecimiento porque no nos esperábamos que pudiera llegar hasta aquí y para nosotros es una suerte que una historia nacida en el sur, de unas vacaciones con mi familia, se haya convertido en una candidata a los Óscares. Es un sueño. Correcto, pero no es algo que elija el país. No lo elegimos, no decimos España va a ir representada, tiene esta candidatura. ¿Quién elige? ¿Por qué vas tú? Claro, no es como los largometrajes. En el mundo del cortometraje estamos compitiendo también con los americanos. Tienen que cumplir una serie de requisitos, haber ganado unos festivales muy específicos, que son calificadores para entrar en los Óscars. Y gracias a eso tú presentas tu candidatura, ellos lo revisan, ves si cumples todas las condiciones y te aceptan o no. Bueno, 174 de todo el mundo, incluidos Estados Unidos, se compite todo el mundo y el 9 de febrero se dan a conocer los 10 finalistas y un mes más tarde los 5 verdaderamente nominados para la gala del... Así es, es una buena carrera. Bueno, ese corto ya candidato a los Óscar nace de una experiencia personal, que eso sí que no lo sabíamos. ¿Qué ocurrió en la playa para que tú decidieras o acabaras convirtiéndola en un corto, Carlos? Bueno, se juntaron muchos ingredientes. Yo creo que todo nace de unas vacaciones con mi familia en Zahora y un buen amigo nos invitó a una comida en una casa maravillosa en frente del mar, en Zahora de los Atunes. Y bueno, fruto de todo eso, de lo que me habían hablado y tenía en la cabeza, lo peligrosas que son las corrientes en el estrecho, en el faro de Trafalgar, me decían lo que tenías que hacer, las historias que había habido. Entonces yo tenía todo eso en la cabeza y después del almuerzo, pues un amigo me invitó a ir a un barco que tenía varado en medio de la playa de los alemanes. Y yo no soy muy buen nadador y cuando iba a mitad de camino, pues empecé a nadar así un poco más despacio, mi amigo se adelantó y arrancó el barco y vino por mí. Y luego ya por la noche me planteé qué habría pasado si el barco no habría arrancado. Y eso fue lo que en mi imaginación surgió y en mi cabeza se juntaron todos los ingredientes que ocurren en esas playas, que son muy diversos. Por un lado está el turismo, la buena comida, la buena gente, las playas, pero por otro lado también hay otro ingrediente que es la migración, es el gran paso a Europa desde África desde hace más de 30 años. Y entonces todo eso es lo que recoge la película. Yo, para empezar, porque él es un candidato a una nominación, pero yo recomiendo que ustedes se preocupen de ver un documental que es realmente extraordinario. Te pone contra la pared porque en una situación absolutamente cotidiana la vida da un giro tremendo, tú estás aquí tomando un manjar con tus amigos y unos metros más allá te la estás jugando, te juegas la vida y todo tiene un planteamiento tan real. Yo creo que no debió ser nada fácil el rodaje, porque el rodaje tiene que ver mucho con el agua, el rodaje tiene que ver mucho con el desamparo, con el miedo, y la solución es un giro argumental extraordinario, porque es algo muy bien traído, que para nosotros es frecuente, yo creo que para mucha gente será inesperado. Es verdad lo que dices de África y la frontera que tenemos nosotros aquí en España es la de mayor diferencia económica del mundo, ni México, ni en Birmania, no, no, la frontera de mayor diferencia, por tanto, donde más posibilidades, donde más intentos hay es en esa zona. Así es. Tú, cuando te planteas, ¿hay en algún momento la sensación de que las personas que van a aparecer ven más difícil llegar hasta ahí que hacer eso mismo? ¿Es más difícil llegar hasta donde arrancan ya en barca? ¿Tú tienes esa sensación? ¿Que la aventura que ellos corren es más dura que lo que es el paso del estrecho? Totalmente. Yo me he tenido que comentar y acercarme un poco a esta realidad para ponerte en el cine, en el punto de vista de otro, que yo creo que es la gran herramienta que nos permite una película, que es situarte en otras sensaciones y otras experiencias. ¿Esto sería como lo de menos, después de todo lo que llevan? Yo creo que es donde ya han perdido todo y ya no les importa morir, ¿sabes? Ya han pasado tantas fronteras, han perdido su dignidad. Muchos me dicen, Carlos, yo he estado meses comiendo de la basura y de lo que me encontraba y ya es que me daba igual. Yo no podía volver atrás después de haber cruzado varias fronteras entre sus propios países, donde hay un negocio montado de mafias, donde juegan con ellos, lo pasan realmente mal. Y entonces, cuando ya llegan a Marruecos y se disponen a saltar y a pasar el estrecho, ya les da igual perder la vida. O sea, ya es como el último pequeño paso para conseguir su sueño. Que lo están viendo. Que lo están viendo, además. Que es lo duro, que está ahí. Eso es. Lo están viendo, la mayoría no saben nadar y van en barcas de juguetes jugándose la vida, pero inspirados por un sueño, que yo creo que es algo que desde Europa a mí me ha hecho pensar mucho, ¿no? Porque también el protagonista de la historia es una persona que aparentemente lo tiene todo, que es un broker de la bolsa de Londres. Es guapo, es condón de gente. Es apuesto, joven, lo tiene todo y de repente llega y cuando le preguntan, dice, bueno, estoy pensando en dejarlo, pero después de tanto tiempo no sé qué voy a hacer. O sea, que no está del todo contento con su vida. ¿Sabes? Y yo creo que hay un paralelismo en personas que luchan y que se juegan su vida por sus sueños y aquí una falta de sueños. O sea, porque a lo mejor estamos en un mundo muy competitivo que no sabemos bien a dónde queremos llegar. Pero hacerlo frenéticamente. Pero lo tenemos que hacer frenéticamente. Y cuando llegamos dice, ah, esto es, pero la felicidad no está ahí, ¿no? Y yo creo que eso hace que el protagonista de nuestra historia se replantee muchas cosas y al final el espectador, espero que también, ¿no? Lo que sorprende también, Carlos, es que el actor camerunés, que ya había cruzado el estrecho, se vuelva a subir a esa patera para rodar este corto sin saber nadar. Bueno, eso fue un regalo que él nos hizo. Yo me acuerdo haciendo un ensayo que hicimos en una piscina y cuando teníamos allí, el director de arte puso la barca, puso los remos, recreó todo lo que es una patera. Cuando llegó Bryce Kameni y vio aquello, se echó las manos a la cabeza, no sabía si reír o llorar y decía, yo me había jurado a mí mismo no volverme a montar en una patera nunca más por todo lo que ha pasado. Él ha intentado cruzar muchísimas veces, ha perdido a muchos amigos y entonces para él era muy duro. Se ha enfrentado a un trauma que él tenía y que sigue teniendo, pero digamos que lo ha enfrentado. Antes no quería hablar de ello y decía, yo voy a hacer este cortometraje porque quiero que la gente vea esta historia y sepa un poquito mejor quiénes somos, por qué lo hacemos y por eso lo voy a hacer. Y así lo hizo. Fue muy generoso con nosotros. ¿Cuántas veces te dio vértigo en el rodaje de decir, madre mía, esta gente sabe de esto más que yo y todo el mundo me mira a mí? Pues muchísimas. ¿No tienes tú esa sensación? Todo el tiempo, hasta tal punto de que ya perdí, ya dije, bueno, ya da igual, ya estoy aquí, tengo que dar lo mejor de mí, tenía que improvisar todo el tiempo en el mar. Eso es lo que tiene que hacer la persona responsable. Claro, pero a la vez nunca me he sentido tan vivo, ¿sabes? Porque estaba todo el mundo pendiente de mí. Bueno, ¿ahora qué hacemos, Carlos? Y de repente el mar te decía una cosa y tú querías otra y decía, bueno, me tengo que adaptar a lo que diga el mar y teníamos mala mar, estábamos todos con miedo, sentíamos, porque teníamos que rodar mar adentro, en la costa por sonido no podías, ¿no? Entonces éramos 40 personas en cuatro embarcaciones, buzos de rescate, ambulancia y médicos en la costa. O sea, teníamos todo un despliegue y aún así todos sentíamos un enorme respeto hacia el mar y más rodando de noche, porque rodamos con luna llena y de noche. Madre mía. No, eso caca. Caca. Lo que está claro es que Andalucía no solo tiene la suerte de tener lugares excepcionales para la grabación de este tipo de cortos, de películas, sino que además tiene profesionales de altura. Pues sí, la verdad que he tenido la suerte de trabajar con un equipo de profesionales que son los, bueno, con los que hemos conseguido sacar esta historia adelante. Teníamos todos una fe ciega, creíamos en la historia, la mayoría de nosotros no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, pero daba igual. Yo creo que en el cine pasa eso, que persigues una idea, quieres hacer algo y entre todos sacamos la historia adelante y eso nos unió para siempre a todo el equipo tras esta experiencia. Vale, y hemos pasado ahora. Lo siguiente que tienes en mente es, llevas trabajando una historia, un guión cinco años, relativa al espacio, a los astronautas. empiezo a creer que a ti lo de ver a alguien fuera de su elemento natural, ¿tú crees que eso es multiplicador de emociones? ¿El tipo que está ahí arriba o el tipo que está en el agua reacciona de manera más primaria? Yo creo que ni nosotros mismos nos conocemos de verdad. Por supuesto que no. Depende de la situación en que te enfrentes, reaccionas de una manera o no. Y a mí me gusta imaginarme qué haríamos en situaciones límites. En Foreign Air tenemos la situación límite del mar, que todos hemos imaginado de alguna u otra manera. Y en Red Earth, que es Tierra Roja, esta película en la que llevo inmerso desde hace unos años, aquí son astronautas y son personas que tenemos idealizadas, que nos creemos que ellos pueden con todo, pero que yo trato de humanizarlos porque todos compartimos los mismos problemas y al final... Aquí entre nosotros, dame una primicia, hermana. ¿Va a haber viruta para hacer la del espacio? Bueno, eso espero. De momento... ¿Eh? ¿Esto pinta bien? Va a haber. Bueno, igual te podemos dar un papel, Juan. No, pues de acuerdo. Oye, ¿qué? Yo hice una vez de perrita laica en una película del espacio. O era hijo de perra. No me acuerdo lo que era, pero era súper interesante. Te lo digo de verdad. Muchísima suerte, Carlos. Muchísimas gracias. Qué bueno. Ojalá que podamos recibirte con ese Oscar en la mano. Sería maravilloso. Y aunque no podamos recibirte, el caso es que lo consigas. Y si no lo consigues, que estés entre los diez, luego entre los cinco, y luego si ya no sale, dices tú, pero este es uno de los cinco mejores. Ya eres uno de los mejores del mundo. Nosotros lo vamos a dar todo para intentar... Sí, estoy convencido. Y cuando dice dar todo es que hay que empeñarse, ¿eh, público? Que te dicen, hola, cinco mil, adiós, siete mil. ¿Vale? Esto funciona así. La carrera a los Oscars... Cuesta dinero. Tienes que tener padrinos, gente que se mueve entre bambalinas y publicistas y todo tipo de personal alrededor tuyo, porque tú, claro, en esto eres novato y tienes que dejarte llevar por gente profesional, porque allí dan codazos como... Sí, tenemos la suerte de que nos apoya mucha gente, de que hemos tenido a la Junta Andalucía que también nos ha apoyado, de que hay muchísimos inversores privados que también se han asomado. Muy buena, muy buena, muy buena. Tu corto es muy bueno, que lo sepa todo el mundo. Muchas gracias. Han conectado con la historia y han querido que una historia del sur se vea tan bien fuera y que llegue a mucha gente. Eso es un valor mundial, eso es muy local, pero como el Quijote, universal. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Mucha suerte. Muchas gracias por estar aquí. Un recuerdo para la abuela. Bueno, pero... Hemos estado hablando con este hombre, con Carlos Violadé, de arquitectura y restauración, porque él es arquitecto y porque ha colaborado con un convento y lo hace cada año para restaurar, porque es tanto que se caen. Y vamos a seguir hablando un poco de eso también, porque... Sí, te va a interesar muchísimo. Yo creo que al resto también, porque vamos a hablar de un lugar emblemático de Sevilla, concretamente la fábrica de tabacos, que está siendo restaurada. Ya saben, a día de hoy es la sede y el rectorado de la Universidad de Sevilla. Hasta allí se ha desplazado nuestra compañera Noelia López para ver qué trabajos de restauración se están llevando a cabo. Vamos a verlo. Buenas tardes. Nosotros también nos hemos venido a un escenario de cine como es esta antigua fábrica de tabacos de Sevilla, ahora sede de la Universidad. Como decimos, este lugar ha sido escenario de numerosas películas. Recordamos la de Carmen recientemente. Pero realmente, hoy estamos aquí, porque esta portada de la Universidad va a sufrir una reestructuración, va a ser restaurada y de todos los detalles, pues los tiene María Ángeles Muñoz, que es responsable técnica de infraestructura de la Universidad de Sevilla. María Ángeles, ¿por qué es tan importante esta portada? Bueno, esta portada monumental que da entrada al edificio del siglo XVIII es la entrada a la sede también del restaurado de la Universidad y de las facultades de Geografía, Historia y de Filología. Es una portada que, como veis, está realizada en piedra caliza de canteras de Morón y de la Sierra de Estepa. Tiene aquí, para empezar, un gran arco triunfal que tiene unos motivos de la producción de tabaco, del Nuevo Mundo, el comercio con las Indias. Luego, encima, tenemos este balcón albalaustrado que remata con un frontón partido con el escudo real y la corona y se culmina con esa escultura de la figura alegórica de la fama, que es el emblema de la universidad. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que le voy a dar a la portada para que tenga que ser restaurada? Pues mira, lo que suele pasar, que el tiempo, el paso del tiempo, la lluvia, el viento, empieza a deteriorar la piedra, oxidar los metales y, bueno, en ese sentido, la Universidad de Sevilla, aunando ciencia, cultura e investigación, ha elaborado un proyecto de restauración en el que, bueno, ha participado una empresa andaluza y numerosos profesionales, incluidos algunos grupos de investigación de la propia universidad, y se han utilizado técnicas avanzadas como pueden ser ensayos en laboratorio de difracción de rayos X o la termografía, que es un estudio de la radiación infrarroja, ¿no?, de la piedra y con ello, pues, pretendemos restituir los valores culturales de esta obra artística y conservarlo para el futuro. Bueno, ¿cuándo va a comenzar este trabajo? ¿Se tiene fecha prevista aún? Sí, bueno, la intención es, con este proyecto de restauración, lanzar la contratación pública para iniciarla en este año, en 2021. Fenomenal, pero no es solamente, bueno, esta portada se va a restaurar, pero ya hay parte de la universidad que está restaurada. Sí, hay algunas zonas que ya tenemos restauradas. Pues, mira, aquí estamos ante las antiguas viviendas de ingenieros que tienen la fachada totalmente limpia. Hace, en el 2016 terminamos esta reforma. Es un edificio colosal de más de 100.000 metros cuadrados construidos y la universidad tiene el deber de conservarlo. Y, bueno, con muchísimo esfuerzo se va invirtiendo poco a poco en adaptarlo, reforzarlo, actualizarlo, ¿no?, para que al final pues podamos disfrutar de él, conservarlo y transmitirlo a las generaciones futuras. Seguramente con este proyecto nuevo de restauración de esta portada va a quedar más maravillosa aún de lo que está la universidad. Gracias por esos detalles y por esas explicaciones y que vaya todo muy bien, María Ángeles. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Noelia. Atención porque ya tenemos artista preparado para salir ahí. Está en la puerta, no sabe si salir o no. Es tímido de por sí, ¿no? Sí, dice que sí. Artista, guitarrista, compositor y productor y sobre todo un enamorado de la música y de unir esa música de diferentes partes del mundo. Juan y Medio, él viene a presentar su primer trabajo en solitario. Está con nosotros Carlos Cortés Bustamante. Te voy a dejar sitio. Bienvenido. Bienvenido. Ponte, ponte delante. Ponte tú delante. A ver, porque te veo con la guitarra. Esto me ha chocado un poco. Tú realmente el origen es la percusión y estudias esa materia, pero es que luego vives profesionalmente de ser percusionista y cómo es el paso. O siempre estuvo la guitarra o de repente llegó la guitarra. ¿Qué pasó aquí? Pues mira, yo empecé con el clarinete. Yo tocaba el clarinete. Y con 16 años me salté a la guitarra y a la percusión a la vez cuando me fui a vivir a Londres. Y después el tema del flamenco y todo esto con el ritmo estaba muy relacionado. Entonces, a través de ser percusionista entendí todo el papel y me puse a estudiar la guitarra de otra forma porque de chico tocaba la guitarra eléctrica como todo el mundo por aquí. Y al final, pues a uno un poco mis quehaceres con las cuerdas, con las percusiones en el mundo de la producción y todo esto para lo que me sirve. Madre mía. Bueno, pues vamos a conocerlo un poquito más en profundidad y le vamos a escuchar después de esta pausa. Hasta ahora. Las cuatro y siete minutos ya han de someterse ustedes a un ejercicio de agudeza visual. Tienen que saber de los tres que estamos aquí delante quién es Carlos Cortés Bustamante. Pues mira, precisamente es el artista que nos visita hoy y que nos presenta su último trabajo, un trabajo en solitario que dices que es un viaje musical y también vital. ¿Por qué? Bueno, Vínculos es un trabajo que resume muchas de las canciones que yo he creado en mi búsqueda de unir o encontrar las uniones entre las diferentes culturas que quedan musicales de fondo, ¿no? Por ejemplo, la canción que interpretamos hoy tiene que ver con Cuba, hay otra que tiene que ver con Marruecos, hay otra que tiene que ver con Brasil en el disco, ¿no? Entonces, son mis viajes, todos son sitios donde he vivido, donde he estado y como muchas veces pues hacemos canciones con diferentes búsquedas pues para otros artistas, para tal, en este caso era un poco mi historia puesta en música. Qué bueno. Bueno, pues presentanos a todos los músicos que vienen acompañándote para poder escucharte. El elenco no puede ser mejor. Ya me lo dijiste a mí, me dijo, voy a ir con lo mejor. Fernando Brox, a la flauta, malagueño, profesor del taller de music, hoy en día un monstruo del jazz y de la música, en general, Fernando Maya, gaditano también como yo, percusionista aquí en Sevilla y después tenemos a Sergio y a la Bambina que son nuestros palmeros que aparte son también bailaora y guitarrista y grandes amigos y han venido con nosotros aquí a hacernos un poquito del suelito. Qué maravilla, pues deseando escuchar, ¿qué nos vas a interpretar, Carlos? Vamos a interpretar Toques de Vuelta e Ida. Toques de Vuelta e Ida es una canción que yo compongo en el malecón de Cuba. Yo viví allí siete meses y siempre para ganarme a los cubanos. Pero si allí no hay ambiente en el malecón no hay nadie. No hay nada. Pero como yo quería aprender batalla y música cubana y no era tan fácil, digo, uy, si tocando flamenco, ¡pah! Y entonces les entraba y funcionaba mejor. Y a la vuelta pensé Toques de Vuelta e Ida. ¿Por qué? Porque como bien sabéis, los Toques de Ida y Vuelta se entiende que es una música que fue a las colonias y volvió. Y nuestra visión actual es que volvió y se vuelve a ir. Por eso es De Vuelta e Ida de nuevo. Maravilloso. Tiene aire de Cuba dentro de nuestro punto andaluz, por supuesto. Estamos buscando escucharte. Carlos Cortés. Gracias. 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 ¿Qué va a decir? Gracias. ¿Qué vas a decir? ¿Qué es eso? ¡Ladena! La Jenny, a la sombra de mis pasajeros. Ahí la tienen ustedes, nos canta Jenny Farlopa. Deberíamos... Bueno, es que es un temazo, Juan y Medio, para empezar la sección de En Compañía con Jennifer López. Sí, sí, sí. Y con toda esta vitalidad para ir ya presentando a los invitados de esta tarde. Pero esta alegría que tú desbordas, que es desbordante por detrás. ¡Ay, no, yo lo sé! ¡Y por delante! ¿Se debe a la maravilla de datos conseguidos por tu programa ayer? Hombre, sí, porque fíjense ustedes que a pesar de las circunstancias de que nuestros invitados ya saben que no están aquí en el plató, sino que conectamos con ellos gracias a esas videollamadas que nos permiten seguir escuchando sus historias, ayudándoles y entreteniéndoles. Este programa ha vuelto... ¡Volvió a arrasar! Exactamente, ha vuelto a arrasar. Gracias a su cariño, su seguimiento. Gracias. Ahí está el mérito. Pero atención porque yo veo desde aquí, por la pura fibra óptica, veo una señora muy sonriente. Es Chari. Ah, señorita Escarlata. Ah, no. No, 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 la señorita Escarlata ya es Chari. Es Catherine Bates también un poco. Buenas tardes, Chari. Buenas tardes. 75 años tiene esta mujer tan sonriente que tienen ahí en pantalla y que vive feliz y en compañía gracias al programa. ¿A que sí, Chari? Pues sí que es verdad. No nos equivocamos, Juan y medio. Chari, Chari, buenas tardes. Chari, tarde o temprano sabías que se iba a contar lo que ocurrió en el camerino, Chari. Pero no chives. No, no, es que se iba o no se iba. Mira la risa que le da. Ella es malvada como ella sola, mírala, porque ella sabe lo que ocurrió en el camerino. Bueno, alguien entró al camerino cuando estaban él y ella a punto de... ¿Qué? Y le cortó el rollo. Madre mía, Chari, un corta rollo en toda regla. Totalmente. Pero bueno, escúchame, Chari, luego conectamos contigo y ya contamos todos los detalles, que los tenemos que saber, si te parece. Sabemos todos los detalles de vuestra historia. Bueno, ahí está Chari hablando con alguien, pero luego, espérate un ratito, Chari, que luego conectamos de nuevo. Vamos a hablar ya también y adelantar su historia. Leandra, una mujer que tiene 67 años, que está divorciada y que vive en dos hermanas, en Sevilla. Ahí aparece ya en sus pantallas. Muy buenas tardes, Leandra. Buenas tardes, Eva. Leandra nos contará que se casó muy enamorada, pero hace ya 12 años, al ver que no era feliz, tomó la decisión de separarse. Ella es una mujer muy vital, muy alegre, que quiere disfrutar la vida, hacerlo mejor en compañía y que no quiere volver a renunciar a enamorarse. Me imagino que estará dispuesta... No, no. ¿Verdad, Leandra? No, no. Exacto. Buenas tardes, Leandra. ¿Qué es eso de que hablas contigo misma? Bueno, porque cuando me vengo un poquito abajo, pues reflexiono y me digo que no tengo motivo tampoco importante para venirme abajo, que no puedo depender si está bien de tener una pareja o no tenerla. ¿Tengo que estar bien? Es un mecanismo de autocontrol. Hablas contigo misma. Eva lo ha intentado, pero no se escucha. Tiene que hablar ella. No, no... Pues hay que intentarlo, que es bueno. Hay que intentarlo, se lo he dicho muchas veces, pero no, no, le cuesta mucho. Juan y medio, enfoca, enfoca, Juan, enfoca, Juan. No estoy diciendo nada. ¿Sientas remordimientos, Juan y medio? No, no tengo remordimientos. Bueno, lo importante es que Leandra es una mujer positiva que viene con la esperanza esta tarde de encontrar un compañero con el que le explote el corazón. Explota, explota, explota mi corazón. Explota, explota, explota mi corazón. Explota, explota mi corazón. Explota, 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 explota. Bueno, pues Leandra, en un ratito conectamos contigo. Pero sigue con esa energía que te he visto a tope de power. Venga, hasta ahora. Bueno, conectamos ahora con Antonio El primer invitado de esta tarde Que tiene 69 años Es un hombre que es viudo Y que vive en mi tierra En Benalmádena, Málaga Es un sitio privilegiado Porque la he elegido The Great Star Para vivir allí, otro nivel Bienvenido, Antonio Qué malamente se vive en nuestra tierra Buenas tardes, buenas tardes Esto es maravilloso Esto es el Caribe del sur de Almodulcía Totalmente, totalmente Cuando me marcho los lunes por la mañana temprano Yo no digo, madre mía, si esto es un privilegio Pero porque ella es de dormir Vivir en nuestra tierra Bueno, Antonio Antonio que vivió un matrimonio maravilloso Durante 41 años Y al poco de enviudar Comenzó una relación Que él cree que con esta situación Fue precipitada Esa decisión suya reconoce que fue precipitada Porque al final le pasó factura Él no estaba preparado para iniciar otra relación Pero ahora sí lo está Y de hecho estás aquí, Antonio Gracias a unas palabras que te dijo tu mujer Pero vamos a conocerte Sí, efectivamente, mi mujer Vamos a contarlo ahora Antonio No te preocupes Vamos a escuchar un momentito Esta ráfaga que es tan importante Para que Juan ocupe su lugar Y yo el mío Bueno, pues sí, efectivamente Comenzamos hablando con Antonio Benalmádena Málaga, 69 años Viudo Ya para cuatro años Más de tres años y medio Dos hijos Este hombre que cuenta Que te sientes preparado Para tener una relación formal Y no solo preparado Sino que ya Es que has tomado la decisión Has pensado Ha llegado el momento ¿No es así? ¿Por qué? ¿Qué te notas tú? ¿Cómo te sientes? Hombre, me siento fuerte Me siento con ganas Me siento con mucho amor Que sé que puedo dar Y que quiero recibir Y compartir Y ser feliz Pero no solo eso Que has dicho Comienza una etapa En la que he pensado Oye, me voy a cuidar Voy a quererme yo Y luego a ver si consigo que me quieran Sí, efectivamente He pasado una racha mala En fin No la he pasado muy bien Porque me he encontrado muy solo La soledad es muy mala Y bueno Ya me he visto que estoy preparado Estupendo Antonio, solo llevas Bueno, viudo, perdón Llevas tres años y medio Pero no es el tiempo que llevas solo No, no, efectivamente Conocí a una mujer Hace años Que nos conocíamos Y bueno ¿Qué quiere que te diga? Me encontré mal Me agarré a un hierro ardiento Después comprendí que no estaba preparado Para tener una relación Y bueno Pues Luego contaremos con detalles Que ocurrió Pero que esa relación Duró dos años Y desde hace año y medio Estás solo Sí Bien Y te pesa Dices te pesa la soledad Y además Si estás aquí Es por indicación Incluso De tu mujer ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo ella? Bueno, pues Nosotros normalmente Veíamos todos los días el programa Y ella me decía Antonio Si algún día me pasará algo Tú no seas tonto Tú veas Agua y medio Que tú no eres hombre Para estar solo Que tú Una mujer que sea buena Y que Pueda ser feliz Y yo le decía Sata Pues yo mismo siempre le decía Sata Digo Sata No me gaste esa broma Que esa broma no me gusta Pero por circunstancias de la vida Pues Me pasó Bueno Y entonces pues Acordándome Acordándome de las palabras de ella Pues He estado dándole vueltas He estado dándole vueltas Estuve Tiempo entre Entre las nubes Como se suele decir Hasta que he dicho Yo me tengo que querer Yo tengo que tirar por delante Yo tengo que querer y me tengo que cuidar Y así estoy Ya veremos que a veces Coges el coche Que juegas a las cartas Que luego ya llega un momento En el que te metes en casa Y estás solo Eso está claro Sí Y hay algo que tú quieres dejar claro Para esas señoras Que ya en este momento Están viendo el programa Que están atentos a tu historia Y es que no vives completamente solo Antonio Explícanos Bueno pues resulta De que tengo un amigo Tengo una casa de tres plantas Y un amigo mío Se encuentra solo también Y entonces pues Está en la parte de arriba El dormitor de arriba Con su cuarto de baño Tenemos vida independiente Y bueno de alguna manera Como la atención mía es pequeñita Pues me ayuda a pagar los gastos Pero que la mujer que llame Que sepa que tiene totalmente Independencia en la casa Y que prácticamente No hay ningún problema Con este señor No, no Ya me han dicho Que está todo muy estudiado Que le has puesto un cerrejo por fuera Que lo cierras tú cuando quieras Y le pasas el agua Con un cubo por debajo Y a otra cosa Aquí no pasa nada Hombre que tienen independencia Es importante también Su bocadillo de sachichón Mucho loncha de queso Que entra por debajo de la puerta Ah, una loncha entrante Por detrás Y por delante Y eso que no he dicho nada De los coches de choque Que podía haberlo dicho Pero me estoy enrollando hoy No quiero Te está enrollando, sí Bueno No quiero estar solo Y atención Porque esto Es verdad Pero por otro lado Somos un poco crueles Todos nos cansamos De ver televisión ¿Sí o no? Por supuesto que nos cansamos Yo Se me hace Salgo por las mañanas a andar Me suelo hacer unos 6 o 7 kilómetros Después cojo el coche Que cambié hace poco de coche Tengo un coche nuevo prácticamente Y bueno Me doy una huerta Me hago de comer O me compro comida Y al mediodía Pues tengo la reunión Con la pandilla Que precisamente esta tarde Están todos Están todos centrados Están todos viéndome Están todos contentísimos Por la decisión que he tomado Pues un día A lo mejor Uno me invita como un lado La señora de uno Nos llevamos muy bien Y bueno Y ahí estamos Vale Pero Este hombre que tiene tanto amor que dar Y que busca una compañera Dice que Ojo Porque la idea es Un paquete completo Sí Eso es claro Yo quiero un paquete completo El paquete completo Quiere decir Que yo respetaré Sus familias Sus hijos Si tiene Sus nietos Lo que sea Pero yo quiero Digamos Compartir con ellas El desayuno El almuerzo La cena Los paseos Que tengamos nuestro espacio Para salir Para entrar Para pasear Para ir al cine Para ir a comer Y que sea Y que sea A tiempo completo Dedicado A la pareja Y sea Ella a mí Y yo a ella Libertad de acción Para poder decidir Para acá Para allá Nos quedamos Nos vamos Pero que No haya responsabilidades O obligaciones Que limiten Al menos demasiado A la pareja Bien Pues que quede claro Bueno Antonio En el tiempo que llevas solo En este año y medio ¿Tú no has intentado Buscar una compañera Por tu cuenta? No Entre otras cosas Entre otras cosas Porque En fin Acudió lo de la pandemia Y entonces No se puede salir No se puede ir a bailar No se puede salir A conocer gente Entonces Otra de las cosas Que me ha decidido A A A llamar al programa Entre otras cosas Que mi mujer Me insistía mucho Es que Aquí hay Una seriedad Hay una formalidad Aquí se busca de verdad Aquí no se busca mal rollo Aquí vamos de verdad Por derecho Y es lo que me ha decidido Entonces Yo voy con la verdad Por delante Hacia esa mujer Que me llame O se interese por mí Y bueno Que sea Fifty-fifty Como yo digo Claro, claro De hecho Dices que Ves en el programa Esa formalidad Esa seriedad Pero durante un tiempo Has dejado de ver el programa ¿Eh? Sí 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 Apaga esa tablet No Porque Porque resulta Resulta de que A raíz de Lo que me pasó con mi mujer Pues la verdad Que estaba Bajo de ánimo Y la verdad Como acostumbraba a ver Todos los días El programa con ella Pues no me sentía Con ánimo De verlo solo Eso es lo que me ha influido Después posteriormente Ya llevo tiempo Viéndolo, claro Bueno, has hecho muy bien Bueno, a ver Nos consta que tu hijo Apoya esta decisión Pero no solo tu hijo Quiere intervenir Hay alguien que está Al otro lado De la línea telefónica Que dice Que yo quiero decir Unas cuantas cosas Hola, buenas tardes ¿Con quién hablo? Con José José ¿Y quién es José? Pues soy hermano De Antonio Ah, mira que callado Te lo tenías Bueno Es que yo soy muy calladito Guau Sí, ya te he visto Muy formal Muy formal ¿Cómo es tu hermano? Imagínate que tienes que hablar Con una señora A la que tú aprecias Y le quieres contar un poco ¿Cómo es tu hermano? Pues bueno Es una persona que Que es bastante formal Le gusta La seriedad De vez en cuando Un poquito que ascende No viene más Pero vamos Que es buena gente Un trabajador Que ha sido para su casa Para ser muy Para sus hijos Y que Quiere estar luego Contra una compañera Porque claro Hace ya tres años Cuatro Que se quedó viudo Y es una persona De tener De estar con la familia ¿Sugieres que la señora Que le llame Tiene que ser Una persona activa Con ganas de hacer cosas? Sí, sí Porque esa Ella se hace ver Que es una persona Que está muy bien Tiene Tiene ganas De salir De entrar Porque está Se siente joven Y es joven Por supuesto Y claro Busca a alguien Busca a alguien Que vaya ahí Y le acompaña a él Para salir Entrar En fin Y es muy casero Porque es muy casero Le gusta mucho La casa Y es muy familiar Es que Bueno Pues Pepe Vamos a ver Cómo se da la tarde Gracias por estar con nosotros Y hablar Públicamente De tu hermano En estos términos Un saludo Buenas tardes Buenas tardes Muchas gracias Felicidades Antonio Bueno pues Antonio ¿Dónde naciste? ¿Cuántos hermanos Fuisteis? ¿O sois? Bueno pues Nací en Málaga En el barrio de la Victoria Un 10 de enero Del 52 Somos Seis hermanos Tres de un matrimonio Y tres de otro Porque mi madre Se quedó viuda Y Se untó con mi padre Después se casaron Y yo soy el segundo Del segundo matrimonio Del segundo turno Muy bien ¿En qué trabajaban? Pues mi madre Cuando encartaba Iba a hacer Echa hora en la casa Y cuando no Pues en la casa Y mi padre Se jubiló En la industria malagueña Textil De Málaga Bueno O sea que era Tengo entendido Especialista en telares Telares Yo no sé Cómo La paciencia Que se tiene Para todo este tipo De trabajos Fíjense En aquel entonces Una empresa importantísima De la época Maravilla Era la única En España Y qué bonitos nombres La Fabril Malagueña Madre mía Lo que suponía Hacer una Una edificación De este estilo Y Qué barbaridad Qué fe En las posibilidades De negocio Bueno Quizá debido a esto Nunca ha faltado No tienes queja En cuanto a la vida Que tuviste De comida De ropa De cuéntame No Pues porque resulta De que los hombres Pues estaban Estaron a trabajar También Entonces éramos seis En la época En que era potaje Y era potaje Y era muchas cucheras Que es lo que estamos Acostumbrados Aquí en la parte nuestra El cuchareo Que nos faltaba Y bueno La ropa estrenada El día del señor El día del cuerpo La semana santa Las sandalitas Los pantaloncitos Y bueno Y después pues El trae De mi hermano Pepe Pues me pasaba para mí Y así estábamos Así Pero vamos Que no faltó Ni comida Ni trapo que ponerse Y en una casa Pues vivíamos En un piso En la calle Cubertizo del Conde A la espalda De la plaza De la Merced Y la verdad Que nos hemos criado Bien Bien Dentro de una familia Pues de lo que existía antes Bueno También pasaba Que los mayores Empezaban a trabajar ¿Verdad? Y generaban ingresos La mayor me lleva A mí 20 años Qué bonito Mírate No, no Me ha gustado Me ha gustado El fondo musical De tu teléfono Sí señor El tono Bueno El tono de llamada Las épocas Eran muy distintas A las de ahora Y dice este señor Que Hombre No La palabra No sería gamberro Es travieso Que erais Estabais siempre Inventando alguna trasta Eso Travieso Travieso Nos poníamos Con una cuerda invisible De esa en la ventana Una lata de agua Y el que pasaba Por la calle Lo harto Y nosotros Pues salíamos corriendo Mira Yo tenía una Que me daba mucho resultado Y que me lo pasaba muy bien Cuando más gente veía abajo Colocaba un tubo De pasta dentrífica Y lo pisabas de golpe Y salía un chorro Salía prácticamente Toda la crema de golpe Y al que le caía Le hacía el dibujo De toda la Era muy divertido Y al intentar quitártelo Ya era increíble Y lo pasábamos muy bien Esa Lo que pasa Que tres compañeros Desaparecieron en el combate Porque subió Subió El que se había manchado Dos o tres veces Y ya dijeron Oye vamos a inventar otra cosa Y llamar por teléfono Esas travesuras De llamar por teléfono Buscábamos en la guía Algún nombre raro Y llamábamos Tuvimos la mala fuerte O llamábamos al señor Culebra ¿Me entiendes? Que hay gente Que se ha pedido así O nombres raros Y le hacíamos una pregunta Absolutamente Y en fin Tonterías de estas Por ejemplo Perdone Mire Llamamos del bloque de enfrente ¿Ustedes tienen agua? Y te decían Pues sí Creo que sí Lo puede comprobar Yo le espero aquí al teléfono Sí un momento Y dejaban el teléfono Y volvían Sí Sí que hay agua Y entonces tú muy serio Preguntabas ¿Y por qué no te lavas guarro? Y se quedaban al otro lado De la línea cuajados Y nosotros llorando De la risa a este lado ¿No os ha parecido Una broma así? No 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 Pues sí Por allí se ve Vea Allí hay gamberritmo del bueno Y lo de la lata con agua Eso no ha fallado jamás Detrás de una puerta Nosotros lo hacíamos también Antonio Con harina Sí Con harina Y la Y tuvimos la mala suerte De que Había un policía armada En la calle Que vivía allí Que tenía muy mala furga Y mira por dónde Le vino a caer la lata de agua encima Nosotros Estuvimos corriendo tres días Y sin mirar para atrás ¿A que no? Que nada Nada Bueno A ver Empiezas a trabajar ¿Dónde empiezas? ¿Cómo empiezas? Bueno pues la cosa pasó De lo siguiente Yo estuve Yo estuve Es que quiero que sepas Que te está llamando la gente Para decirte Que estás en la tele Sí Porque yo tengo un teléfono A mí hay gente todavía Veinticinco años después Que dice Juan que te estoy viendo en la tele Pero ahora mismo Y yo muchas veces pongo la tele Venga ¿Entras de aprendiz En una tienda de confección? Sí Eso Estuve Bueno en el colegio A los 14 años fuera Y mi madre Yendo un día Que venía de trabajar Hace unas horas en la casa Vio en En una calle céntrica De Málaga Se busca aprendiz Se necesita aprendiz Y mi madre Digo Pues aquí lo coloco Y ahí me coloco Está muy bien Pero también bailabas También bailabas Temas como este El maestro Cuidado porque ahora viene El tigre de Gales El tigre de Gales Qué bonito vals Es que no es Es un vals Muy elegante Por detrás Y por delante Enchufa a ella Que está ahí Avergonzada Maestro Maestro Se la podéis cantar ¿Por qué? ¿No te gusta? Sí Y yo siempre he pensado Con el twist de Chubi Checker Que le pasaba Como al cantante De los secretos Que cantabas Las twists Es como si tuviera Un mantecado Un poco colada ¿No? Es que tiene un mantecado Cuando canta Tiene un mantecado En la garganta Bueno A ver Porque Este hombre que dice Que tenía cierta facilidad Para ligar en los bailes Puesto que Bueno Pues tenía palique Buena presencia Esto ayuda mucho Con 16 años Creo que es la primera vez Que sales con una muchacha Sí Éramos un grupo de amigos Y conocimos A una muchacha Hacíamos baile En casa de los amigos Cuando se tía Llevaba el picú Y la Coca-Cola Y bueno Estuve ahí Tonteando con ella Un mes Dos meses Pero vamos De novio No 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 Mayormente Mayormente Como si fuera mi pareja Para bailar O para salir En pandillas Y ya está Y aquello se terminó Pues porque Ella se volvió al pueblo Ella estaba sirviendo En una casa Y se Se volvió por pueblo Y ya está Bueno Pero a los 18 años Sí que conoció el amor Qué bonito Pero hay que hacerlo así Las horas van y vienen sin descansar Las horas van y vienen sin descansar Estoy mirando al cielo Mirando al mar Y estoy mirando al cielo Y tú 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 Vale Oye Oye Que nos pasamos el día bailando Que Eva es que no tiene fin Como sea una cosa que a ella le gusta Dijo que Pedimos disculpas Antonio Bueno Ella tenía 23 años Cinco años más que tú La sacaste a bailar Y quedasteis Pero ¿Qué pasó el día Que tú habías quedado con ella? Que me dio plantón Y no apareció Esto lo odio De verdad Lo odio Lo he vivido tantas veces ¿Sí? Me quedé toda la tarde Mirando a la puerta A veces llegaba Y cuando me aburrí de esperar Porque hoy me volví a Málaga Y pensaste Hasta el domingo Vendrá el domingo Que viene Dí la verdad Claro Es que estuve toda la semana Reinando Porque es que Me entró Me entró por derecho Vamos Me gustó nada más que verla Bueno Y nada ¿Y qué pasó la semana siguiente? Pues nada La semana siguiente Yo el primero en la discoteca A ver si llegaba Y a rato A rato A la hora A hora y pico Pues llegó ella Con las amigas Y nada Le dije Te estuve esperando Sí Pero es que Fuimos a otro lado Y bueno Ya a raíz de ahí Pues ya empezamos a quedar Bueno Empezó un noviazgo Que bueno A veces os llevaba Como pareja A ir a la discoteca Otras veces Al cine Y no sé Cuánto tiempo dejaste pasar Y ya llega el momento De hablar con el padre ¿Cómo fue esa circunstancia? ¿Cómo viviste ese momento? Bueno Pues como yo estaba decidido Estaba seguro Lo que estaba haciendo Por los pocos meses No sé De los tres A los cuatro meses Por ahí Le dije Que yo no me quedaba En la puerta Que yo quería hablar Con su padre Que yo quería hablar Con su padre Entonces ella subió arriba Se lo dijo al padre El padre bajó Y nada Me dijo que Que nada Que tenía muy buenos Informes míos Y que nada Que le parecía bien Y que subiera para arriba Y nada Me acogieron pues Como ha estado Toda la vida con ellos Como un hijo más Y maravillosamente ¿Quién proporcionaba Los informes? ¿Había una oficina De informes? Sí Nunca lo sabremos Cuidadín Cuidadín Bueno Pero te fuiste a la mili Pero de alguna manera Tú ya tenías en la mente Que después de X años juntos Ya había que buscar casa Comprasteis un piso Un piso Como se hacía Antiguamente En construcción Como Sí, en plano Que me recuerda Pepe Isbel Cuando decía Aquí va la cocina Sí, efectivamente Efectivamente Aquí el dormitorio Este el salón Esta la cocina Esta la salita En la avenida Europa Lo compré Pero bueno En Bálaga Bueno Y la mili ¿Cómo se hacía entonces? El que tenía un vehículo Compartía ¿Te acuerdas? Sí Yo tenía un 600 Tenía un 600 Bueno Lo del piso Era gracioso Porque todos los domingos Íbamos a ver Los ladrillos ¿Por dónde iban? Si iban por la primera planta O por la segunda Desde que estás en la tele Que lo sepas Y nada Y tenía un 600 Yo tenía un 600 Y me tocó Me tocó el campamento En Cerro Muriano Después hice El curso de sanitario En Ajecira Y después me mataron A la tercera batería de costa Pasado Tarifa Bueno Y entonces los fines de semana Entre ellos ponían el dinero De la gasolina Yo los llevaba Y los traía Un clásico Los cinco con los petates Madre mía Y oliendo a mandril De varios kilómetros Bueno Eso es Mira, enchufa a Eva Juan Pero es que es la verdad ¿Cómo era oler a mandril? Pero tú sabes lo que son Cinco soldados metidos en un coche Cuando antiguamente ¿Tú te crees que estaban en la ducha Y con sus sales de frutas Y todo eso? Sales de frutas No de otra cosa Bueno Total Empezó a ahorrar ¡Enchúfala a ella! Mírala Pero Eva Es que no te pega nada Reír esas cosas No te Bueno Recuerda días De mucha ilusión Esto de ir viendo Cómo construyen tu piso Poco a poco Niña Ya han hecho el comedor Niña Ya casi están terminando Han puesto las ventanas Ya han puesto las puertas Vivías el piso tú más Que el constructor Bueno Pues Dime, dime Perdón Que todos los domingos íbamos Todos los domingos íbamos A ver por qué planta íbamos Antonio ¿Has probado A saltar ocho veces Sobre el móvil? Ocho Con ocho me va a ir No, a ver si lo sabe poner en silencio Antonio No pasa nada Ya está, ya está No pasa nada No, si estas cosas suceden siempre Cuando menos te lo esperas Bueno, este hombre Se hizo representante de comercio textil Empezó a ahorrar dinero Y con 25 años Tras 7 de novio Se escuchó esto Bueno, una boda normal y corriente de la época Viaje de novios a Valencia Y una de las veces que vuelves a casa Tras haberte casado dos meses más tarde De repente tu mujer te dice Tengo que darte una noticia Y lo viviste con mucha intensidad ¿Qué te dijo? Sí, porque llegué No sé si venía Bueno, venía de viaje Porque como he viajado por toda Andalucía Llegué y dice Tengo una noticia que darte Y digo ¿Por qué? Y me dio el test del embarazo Y la verdad que me dio una alegría El martes Yo era de alegría Que estaba Había quedado embarazada Dos meses después de casarnos Pues la paternidad Ha sido maravillosa Dice este hombre loco Con mi mujer Feliz con mi hijo A los tres años llegó la niña Y ya decidiste Y tenemos la parejita No investiguemos No investiguemos más Tu matrimonio Dices que fue fabuloso ¿Por qué? Bueno, porque No hemos llevado bien Yo he sido siempre Un hombre de carácter más fuerte Ya era de otra condición Y no hemos compaginado bien Nosotros salimos Entrábamos Los niños por delante Nosotros no hemos sido Matrimonio de dejar los niños Con nadie Excepto alguna vez Que vino mi mujer A la convención Que yo iba a Valencia Que nos invitaron A los matrimonios Que mi suegra Se quedaba con los dos Pero después nosotros Hemos salido Hemos entrado Pasear Andar Paseo marítimo aquí Al puerto Al puerto marina Siempre juntos Siempre hemos andado juntos Siempre Siempre Un grupo de seis matrimonios Que eso claro Con la natalidad Entonces juntabais Un manojo de niños Hemos estado Hemos estado Treinta años Comiendo juntos En el campo En la casa de mi amigo Miguel Treinta años Hemos estado Y no había nunca Ni un sí Ni un no Ni una discusión Nunca 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 Par sí Par sí Par sí Ar par sí Allí recogíamos todo Allí entre todos Se hacía de comer Allí entre todos Pagábamos los gastos Y íbamos todos Todos los domingos Todos los domingos Hemos estado Pues desde que los niños Eran chiquitillos Hasta que se hicieron hombres Pues treinta o treinta y tantos años Que maravilla Bueno pero con cuarenta y un años De matrimonio Aquella felicidad Se acabó Y fue hace tres años y medio Y de una manera Absolutamente repentina Bueno pues sí Fue un golpe muy duro Porque estaba viendo Me acordaré toda mi vida El veintitrés de agosto Del veintiuno Pues resulta que estaba viendo El Santiago Benabéu Terminó el primer tiempo Del trofeo Santiago Benabéu Que antes se llamaba El trofeo Santiago Benabéu Terminó el primer tiempo Y le dije yo ¿Chata quieres algo fresquito? Y dice Sí, es amargo fresquito Y yo tengo el salón Y a la vuelta tengo la cocina Total que me levanté Y llegando a la cocina Escuché un ronquido muy fuerte Me volví Y ya estaba muerta Sentada el trofá Como yo tenía el primer auxilio Que entiendo un poco del tema Pues nada Lo primero que abrí la puerta Llamé al 112 Empezó a hacerle el boca a boca Rehabilitación Vinieron Le pusieron las corrientes Subió Pero bajó Y ya no subió No se pudo revertir la situación Muerte súbita Este hombre dice Que al principio No digería la situación Parecía que no iba con él No, no, no Yo he estado Yo he estado Yo he estado Con el rumbo perdido Yo he estado Con el rumbo perdido Yo no comía Yo no dormía Yo No Yo no sabía Que a las personas Le podía pasar tantas cosas Por la cabeza Como a mí me pasaron De verdad Yo llegué a un momento Que Que por mi hijo Y la verdad que Y con ayuda profesional De un psicólogo También Un amigo Un amigo mío Que es psicólogo Estuvo durante Unos meses Viniendo a mi casa Después del trabajo A tener chanlas conmigo Hasta que él me vio Que estaba levantando el vuelo Un poquito más fuerte Más esto Y entonces me lo dijo Sé feliz Tiras para adelante Hazlo por ella Y por tus hijos Y tú eres fuerte Tú siempre has estado acostumbrado Al usar contracorrientes Solo Lleno de maletas Viajes Y de todo Así que tira para adelante Y tira para adelante Y bueno Pues Me encuentro En una situación actual Fenomenal De ánimo De facultades Estoy Estoy Muy bien centrado Sabiendo lo que quiero Y lo que quiero Bueno Ya hemos comentado Antes que hubo un intento De relación precipitada En aquellos momentos Y que no llegó A buen puerto Se fue estropeando Dos años después De iniciarse Se terminó Lleva más de un año solo Ya hemos escuchado Por boca de este hombre Que está preparado Que tiene fuerza Y que tiene ilusión Está aquí Siguiendo un poco Los requerimientos Las indicaciones De su mujer Que le dijo No te quedes solo No quiere estar Más tiempo en esa situación Y busca a una mujer De hasta qué años Bueno pues De mi edad Hay unos Unos poquitos de años menos 69 65 73 24 O sea Si tiene un año más Tiene un año menos No me importa ¿De dónde te gustaría Que fuera? Hombre En principio Me gustaría que fuera Pues de la zona de aquí De la librería Hay mucho Más cosas Málaga y provincia Pero no se cierra A nada Que quede claro Una mujer activa No 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 Porque tengo coche Me puedo desplazar Estoy acostumbrado A conducir Y no le cierro Al campo No le pongo yo puerta O sea que Si es por derecho Y me gusta Y somos felices Aunque sea De donde sea De otra provincia De Andalucía No me importaría Siempre y cuando ella Quiera compartir conmigo Que los dos queramos lo mismo Muy bien Pues ha sonado el teléfono Antonio Y esta vez no era Para decirte Que estabas tú en la tele Esta vez era Para interesarse Por ti una señora Hola Buenas tardes Buenas tardes Nombre por favor María Pues María Bienvenida Te dejo a la habla Con Antonio Adelante Antonio Buenas tardes Gracias por estar ahí Hola María Buenas tardes Gracias por llamar Eh Pregunta tú O te digo yo ¿De dónde eres María? Soy de Granada capital Málaga capital ¿Qué edad tienes? No Granada Granada capital Granada capital ¿Qué edad tienes? 67 67 Estupendo Muy bien Estoy viuda A ver Yo comparto Todo Porque quiero vivir Quiero buscar un compañero Para lo bueno Y para lo malo Sí Por supuesto Claro A compartir Como yo digo A compartir Y que a los dos Pues que Los dos decidamos De qué manera Queremos vivir Exactamente Quería una mujer Activa Sin demasiadas ataduras No tengo ataduras Ninguna Y activa Soy senderista Hago yoga Hago gimnasia Me voy a andar Y bueno Cariñosa María Cariñosa Muchísimo Porque tengo mucha Más que dar Pero también Quiero recibirlo Muy bien Como si mañana Quedas con tus Amigas a comer Pues te vas con tus Amigas a comer O sea que Aquí no se trata De cortar las alas Aquí se trata De vivir a gusto Siempre Con respeto Y con cariño El uno hacia el otro Y compartir Como yo digo El paquete completo 50-50 Muy bien Pues escucharme Si lo creéis conveniente Dejamos aquí la conversación Y le damos tu teléfono María Se lo vamos a facilitar Antonio Él se pone en contacto contigo Te deseamos suerte María Un beso Gracias Y bueno Antonio Gracias por confiar en nosotros Y a mi vecina A mi vecina Eva Un besito Un beso vecino Buenas tardes Gracias Suerte 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 Que sepan ustedes Que hoy es un día Bastante peculiar En los Estados Unidos Hyper Porque Antes de que Pasemos A tener noticia De las vivencias De la mujer A quien le corresponde Hablar ahora Hoy les voy a comentar Algo que es cierto Es chocante Por detrás Y por delante Muy bien Muy bien Eduardo Va pillándole tranquillo Voy a comentarnos algo muy curioso En el día de hoy Se celebra lo que Todo el mundo conoce Como el día De la marmota Es un método Un poco peculiar Esto que está Miedo de ustedes Es completamente cierto Usado por los granjeros Dejará la madriguera Dejará la madriguera Lo cual significa Que le queda muy poco Al invierno Pero Pero Si la marmota Ve su sombra Es muy importante Que tenga gafas Por ser un día soleado Atención Al revés de lo que Cabría esperar Esperar Por ser un día soleado Y se mete de nuevo O sea Ella asoma el hocico No le convence el ambiente Se vuelve para atrás Quiere decir que el invierno Va a durar un mes Y medio más En aquellas tierras Donde todo está bajo cero Y acierta más del 50% En los últimos 10 años O sea que Sí Esta es una tonta Muy gorda De que fin la marmota Acierte Bueno pero no crean Es una tradición muy curiosa Pero No crean que solo hay marmotas En Estados Unidos Aquí en España También tenemos Concretamente en los Pirineos Donde hay una colonia De marmotas Que las llamamos Marmotas alpinas Exactamente Efectivamente Eva Efectivamente Lo he dicho muy bien Marmotas alpinas Ibéricas Esas son las buenas Las marmotas de categoría Las que son como yo Las que son De pata negra De pata negra De pata negra Nosotros somos De pata negra De pata negra De pata negra Nosotros somos De pata negra De pata negra De pata negra Vale Vale porque De baila el gorila Hablan de la marmota Le tengo que preguntar ¿No Juan? A ver quién es Y quién es aquí No le da mucho carrete Pregunta cosas rápidas Sí, venga ¿Quién es usted aquí? ¿Quién es? Exactamente Vamos a empezar por el principio Yo me llamo María del Mar Mota Pérez Lo que pasa es que Artíficamente mi nombre es Mar Mota La niña de las paletas Y he venido porque Hoy es el día de las marmotas Juan, más claro ya El cumpleaños feliz El cumpleaños feliz Que desean tus amigos De patir El cumpleaños feliz Y pues, señor Mi día Es mi día hoy Vale, vale Sí, sí Acabamos de decir Que es el día de la marmota Pero en España No se hace así Que yo sepa Ese método Tan peculiar Para predecir Cuánto va a durar el invierno Lo has dicho muy bien Que tú sepas Que tú tampoco Verás que tú no eres Tampoco la Larus ¿Sabes? Que tú tampoco lo tienes Que sabes todo Pero te voy a decir una cosa Efectivamente, Juan No se hace aquí Lo de la sombra De la marmota Se hace de otra manerita Se hace con las paletas ¿Ya, Bajín? Tengo dos paletas ¿Te das cuenta? Sí, sí, claro Sí, es como Con las paletas, Rato Y depende de cómo Lleva ya notando Que va el viento Ya sé cómo viene el invierno Si viene el viento de levante Es que el invierno Ha terminado Y si viene el viento de poniente Es que el invierno Le queda poco Le queda mucho Estar cae O lo mismo Vamos, que depende del viento Juan ¿Y si no hay viento? Bueno, si no hay viento Ya estamos hablando De otro tema Eva Si no hay viento Cojo yo mi móvil Que las marmotas Tenemos móvil ¿Que las marmotas Tenéis móvil? Totalmente Siri Mi alma ¿Qué tiempo va a ser En Andalucía? El tiempo en Andalucía Estará soleado Con una Siri tenía que contestar Sí, lo va a hacer Pero se toma ese tiempo Es muy tímida Hombre, está Está dando vueltas Está dando vueltas Está dando vueltas Pero vamos Que yo le pregunto a Siri A ver, una cosa Suponemos que el móvil Le da el tiempo Y le dice Pero mi pregunta es Mar De nombre De apellido Mota La niña De las paletas Sí, esa soy yo Una cosa es saber el tiempo Para una semana Y otra muy distinta Saber cuánto va a durar El frío en el invierno Eso es muy difícil De predecir Juan, te está poniendo Una mejita Te está poniendo Y te voy a decir una cosa Tú tampoco ¿Para qué quieres saber Que va a durar el invierno Y si tú no puedes salir De mairena de la Jarafe Está aquí Casi que más te da ¿Sabes? Esos tonterías Pero vamos Que si no me funciona Lo de Siri Y como ahora mismo No me ha funcionado Tengo yo un amigo Que este no falla Que lo voy a llamar Una mejilla Juan ¿A quién? Una mejilla Juan, no me interrumpa ¿Ya me ha cogido? ¿Qué pasa, Paul? Paul es un amigo Que tengo Que es un pulpo Que lo adivina a todos Mira, una cosita Que tengo aquí Un amigo Que es una mejita Tiki-Miki Tú me puedes decir Lo que le queda El invierno Para que yo Venga, venga Te voy a poner En videollamada A ver A ver A ver si Ahora ha escapado La Siri Mira, mira Mira mi amigo Paul Ahí está No, ese es Paul Ese es un primo de él Ese es Paul Lo que pasa Que vive ahí En la profundidad Yo lo estoy entendiendo ¿Qué hace? Que tú lo estás entendiendo Bueno, que lo has pillado De vacaciones Pero que yo lo estoy entendiendo Que el invierno No le queda en arena Juan dice Porque hace así Como diciendo Esto, esto ya Va para España Va para España Está terminando Está terminando No, no, si es que va para acá Viene para acá Viene para España Yo creo que eso es algo Que ya supimos hace 11 años Sin quitarle el mérito Al primo de Paul Pero que vamos Que Paul ya pasó A mejor vida Lamento recordárselo Oh, Dios mío Yo no sé Vamos, ahí estáis los dos Hoy que no vean No se os puede hablar Esto es verídico Por lo del móvil Y eso, eso qué ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está eso? ¿Y eso? Las tecnologías Eso no se tenía que colar Eso es un selfie Que me hice Que me hice el otro día Oh, Dios mío Que eso no se tenía que ver Se ha visto justo, Juan Se ha visto Nada más Que lo que no se tenía que ver Ni se ha visto el pulpo Ni ha hablado con Siri Nada más que se ha visto la fotito Claro, claro Esto ya va a pasar Pero es que sabe Lo que pasa Que la sangre altera ¿Por qué? Porque el invierno Le quedan a Juan Aquí ya huele A primavera De marzo, Juan De marzo, Juan De marzo, Eva Bien, público Tenemos una mujer Con la que vamos A empezar a hablar Que tiene un nombre Que a la vez Sugiere una obra musical Que tiene dos números Que no se pueden aguantar De buenos que son Y hay que recordarlos La zarzuela, venga Sara Montiel, eh Pero Sara Montiel también cantó para bailar en una baldosa Peche 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 Es el chulo que castiga Del portillo en la erganzuela Porque no hay una chifuela Que no quiera ser amiga de un seguro servidor Sara Montiel en las Leandras Intento llamando a algún señor que te ha gustado De aquí del programa, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, sí Mira que tú, que de frente cara a cara Mienten Que no, hombre, que no, 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 no te creo Que mienten cara a cara No me creen, ¿no, hijo? No, yo no Entra, entra por internet y verá ¿En internet? Vamos, que yo ni lo intento, yo no Que no son mentirosos ni fanfarrones Que no, que va, por favor No necesitan internet Estás exagerando, estás exagerando, Leandra Buenas tardes Sí, hola, hola, Eva Bueno, tú eres una mujer muy luchadora Y por eso dices que no estás dispuesta a tirar Y me parece muy bien La toalla en busca del amor No, no la he tirado nunca para buscar nada Así que, hombre, yo no lo busco Yo estoy aquí a ver si algún hombre me encuentra a mí Eso está bien, pero bueno Tú ya te has esforzado esta tarde en estar aquí Claro Para tener presencia y que los señores te digan Oye, aquí está esta mujer Hay que buscar, mientras que haya camino Hay que coger camino Me gusta mucho esa actitud, Leandra Y me gusta mucho que digas Que tú también te esfuerzas en estar bien Porque a veces estar bien Dice mucho de uno Hay que esforzarse por estar bien Sí, a mí me encanta Yo me pongo mi rutina Hago mis horarios, mis cosas Y tengo que estar bien Porque yo tengo que ser feliz Porque no tengo motivo para no serlo Entonces, si viene una pareja Pues seré feliz con esa pareja Que no hay pareja Pues soy feliz sola Y ya está Claro, pero lo que pasa es que esta mujer antes Se pasaba el fin de semana Bailando Bailando Me paso el día Bailando Y los petidos Mientras tanto No paran de morrer Tengo los huesos desencajados Tengo los huesos desencajados Pero una gran vida social Gran vida social Dice Alaska Juan ¿Te acuerdas cuando había vida social? Madre mía Madre mía La pandemia te ha quitado a ti Te ha hecho un boquete muy grande en tu vida Me ha quitado media vida Porque se acabaron las reuniones Y los bailes Y el correr desnuda por las calles Se te ha acabado todo Se te ha acabado todo Todo Bueno, puedes correr desnuda Pero con mascarilla ¿Para para qué vas a correr desnuda por la calle? Y no te ven No hay nadie Bueno, puedes hacerlo Porque con la mascarilla Dicen, será o no será Con la mascarilla A mí me está dando resultados Y a Iván Y te cuento que ha cambiado de vestuario Ya te contaré que ahora Que me recuerda el cinto básico Y todo eso Bueno, a lo que vamos El baile del fin de semana Era media vida Y dice esta mujer Que el confinamiento Ha acabado con todo Toda posibilidad de reunirse No hay vida social Y lo trasladamos una vez más a la gente Parece un callejón sin salida No se puede ir a ningún lado Es muy difícil conocer gente Los contagios se disparan La gente tiene miedo Y hombre Nosotros damos todo tipo de facilidades Para que nos llamen A ese número que aparece en pantalla Es 955 25 27 27 Llámenos Dejen sus datos Y vamos a ver si hay posibilidad De dejar de estar solo Por nuestra parte no va a quedar Así que está un poquito la pelota En su tejado Llámenos Inténtenos Y a ver si hay suerte Hombre o mujer Indistintamente Bueno, Leandra temía mucho jubilarse ¿Por qué? Sí, un poquito Y ahora resulta de que Antes de que me jubilara Entró el confinamiento Así que me ha ayudado Antes de tiempo Porque me he ido Me he tenido que adaptar a las fuerzas Pero tú además Tenías un trabajo, Leandra Que te permitía Tener mucho contacto social O sea, tú estabas continuo Mucho Mucho De los padres Entonces tenía un trabajo muy bonito Muy bonito Muy bonito Dice Sin embargo al final Me las he apañado bien Aunque tengo muchos vacíos Sí Pero los lleno Los lleno Los lleno Intento llenarlo como sea Mujer positiva Que antes cuando hemos conectado contigo Decías que Hablas contigo misma Como decía Machado Sí Porque es que también me digo A ver si he estado muchos años Acompañar Y he estado peor Que sola Así que ahora Porque tengo que estar mal Ahora soy dueña de mi tiempo Y puedo organizarlo como quiera Y si aparece un hombre Con el que yo tengo una afinidad Pues sí Pero si no Pues no Esperando Que caiga de donde sea Bueno Tú eres de las que piensa además Leandra Que la vida en pareja es Pues mejor Te gusta la vida en pareja Se disfruta más Sí Hombre claro Es más bonita Es más bonita Llevándose bien Y aunque También te pelees de vez en cuando También es bonita Verá Que no pasa nada Un hombre Eso sí Que sea fin a ella Un hombre activo Dinámico Ágil Muy cariñoso Que sea muy cariñoso Sí pero tampoco Las 24 horas ahí Bueno ella es una mujer Como un murciégalo Eso Yo quiero Una parejita Pero no una lapa No Lapa no No Compartir Como un koala No 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 Hay que tener espacios También libre Individuales Cada uno es tuyo Y Ahí hay El evangelio Eso que está diciendo El evangelio Así así Tiene que estar así Que ella no quiere estar sola toda la vida Bueno no te cabres conmigo Lo ha dicho ella Yo que sé Tiene un carácter Eva Yo no sé lo que me pasa Realmente digo Eva porque está aprendiendo Sí Joder Ya te digo No Venía aprendida Que lo sabe todo Aprenda a defenderme Leandra Si viera el ratito tan bueno que eso Todos los días Todos los días Que me río Con ustedes Y si es con Vivi No vamos ni te cuento Bueno Con la marmota Con la marmota La marmota doble dentada A ver ¿Qué piensan tus hijas? A ver La gente más próxima La que tiene confianza La que tú valoras su opinión Mis hijas Mis hijas le digo yo Que voy Que he llamado Que voy a A Juan Dice Ella pues me parece muy bien Lo que tú Ella no Yo Yo lo que hago Siempre lo hago Porque yo creo Que no le hago mal a nadie ¿Verdad? Sobre todo a mis hijas A las demás no me importan nada Pero es que no haces mal a nadie Eso es muy evidente Mis hijas Es lo más grande del mundo Que tengo yo Pues voy a hablar Con una de ellas Que dice que te conoce Desde hace tiempo ya Hola Buenas tardes Hola Buenas tardes Susana Estás aquí al teléfono Y has dicho algo Tú crees No solo es que te gustaría Crees que además Estarías más tranquila Explícame eso Hoy bueno Más tranquila Hombre Yo quiero que seas feliz Ante todo No es por eso Está allí en el programa Pero es que yo necesito Que salga por otro lado Porque es que Está apretándome Apretándome Y es que Yo tengo mi trabajo Y mi casa también No tiene guasa tampoco Susana Yo me lo paso muy bien con ella Porque es muy divertida Y yo a mi madre La quiero con locura Pero que ella necesita Otro tipo de jaleo No quieres verla más sola Dices que es una persona abierta De mente Generosa Un corazón enorme Muy cariñosa y valiente Y ha dicho algo Que tienes que saber Leandra Tu hija Nos ha dicho a nosotros Que para ella Eres un ejemplo Eres su heroína Sí Bueno Somos Hemos sido tres heroínas Mi otra hija pequeña Ella y yo Hemos sido una piña Nos hemos apoyado Cuando eran más chicas Ellas me han dado fuerza a mí Y ahora ya Pues las compartimos Ya cada una Nos damos fuerza A una a otra Y somos Tres Hijas Madres Amigas Compañeras De todo un poco Yo No necesito Amigas Para confiarle En mis cosas Tengo mis hijas Que sé que de ahí No sale nada De lo que yo les diga Qué bueno Bueno pues Susana Sí Que te mandamos un beso Que agradecemos Tu intervención Un beso y un abrazo Y por favor Que alguien Que alguien Me ha apañado Llame No me he enterado No sé lo que ha dicho Lo último Pero El público Es que está hoy Muy aplaudido ¿Puedes? Sí Está aplaudido Bueno ¿Dónde naciste Y cuántos hermanos? Pues yo nací en Calaña De la provincia de Huelva Y hemos sido Somos siete hermanos Siete hermanos Tú la segunda Veremos que este dato Es importante Porque va a condicionar El desarrollo De tu vida Posteriormente Pero ¿A qué se dedicaban Tus padres? Pues mi padre Trabajaba en En un puesto de pescado En la plaza de Abasto Al principio Y luego ya después Ya después Se colocó Cuando ya éramos Un poquito más mayores En una siderurgia Aquí en dos hermanas ¿Tu madre? ¿Con siete? Mi madre Mi madre Hasta que no nació El cuarto Estuvo en mi casa Luego ya Cuando nació el cuarto Pues ya tuvo que ayudar En la casa Y se vino mi abuela Con nosotros Del pueblo Y ya Ya salió a trabajar A la fábrica de aceitunas Una infancia buena Una infancia sin carencias No faltó de comer Ni de ropa Porque mi abuela Siempre ha cocido Y mi madre Y ella nos hacía la ropita Y no de lujo Pero sí No hemos pasado Farta Está bien Poder comprobar Que no siempre Los padres Eran tan rectos Y distantes Y fríos Y exigentes Tú dices Que os habéis criado Con cariño Que no faltó cariño Tampoco No Mi padre tenía Carácter Porque mi padre Era un hombre Que tenía Su genio Pero después Era cariñoso No era una persona Tenía sus prontitos Y porque éramos siete Y para tenernos A todo Medio calladito Pues fíjate tú Pero Pero después Mi madre tenía Una paciencia enorme Y era Mi madre buenísima Una persona Con mucho talento Y la verdad Que nos han criado Muy bien Gracias a Dios Leandra El colegio Tus estudios ¿Qué me cuentas? Muy bien He sido muy feliz En mi colegio Estaba en un colegio De las hijas De la caridad Aquí en dos hermanas Entré con tres años Y salí con 16 Con el bachillerato Hecho O sea que No me puedo quejar ¿Te hubiese gustado Hacer algo más? Estudiar algo más? ¿No te fue posible? ¿Qué pasó? Porque tenía Porque tenía Vocación de haber sido Auxiliar de enfermería Pero Éramos Por debajo de mí Habíamos cinco Y era imposible Pero bueno Después de casa Lo hice Me quité la espinita Y lo hice Qué bueno Es verdad Que fuiste tú La que De ti Salió sola Lo de echar una mano En casa Ponerte a trabajar Y trabajaste ¿En qué has trabajado? En varios sitios Yo trabajaba En todo lo que En todo lo que me salía Pues empecé Pues con 16 años Trabajé en la En la En la telefónica Que había aquí En dos hermanas Y Y luego Trabajé En una fábrica De la imprenta sevillana Que era de libro Y luego ya Me coloqué En una En una En una tienda De confesión Una tienda grande Que había aquí En dos hermanas Tira administrativo Bueno pues Y ya después Hasta que me casé Con 16 años Ya lo hemos Escuchado Ya estaba esta mujer Trabajando Y lo hizo Hasta que tuvo a su hija Con 24 Pero Vamos a ir Cuando tenías 19 Y que de repente Llegas y acudes A una Fiesta Que fue la primera Con la banda Allí Que soy Y Que soy La banda Que no se Tabe Más Queremos Alegría Para pasar El día Y con los juntos Disfrutar Esta La tendríamos que cantar Aquí maestra Bueno pero Pero con quién ¿Con quién fuiste? ¿Quién organizaba esto? ¿Cómo te encajaste allí? Leandra Eso lo organizaba Una amiga mía Que trabajaba A la vera de mi casa Y me dijo El día De antes de Nochevieja Que si quería Que fuera Que iban a hacer Una fiesta allí En su casa Y digo Bueno pues mira No tenemos plan de ir Pues nos vamos Fuimos Mi amiga y yo Allí A la A la fiesta De Nochevieja Y allí estaba también Bueno Amigos del novio de ella El hermano En fin Gente joven Pusieron Muchas Canciones lentas Sí Muchas Claro Muchas Muchas Todas las que querían Los de lento Casi todas eran Lentas Pero yo no bailé Pero ella no bailó O sea Si ponen lentas Y lentas Y lentas Y no bailes Y te queda una cara Por eso yo pinchaba No bailó Por eso yo las ponía Yo así no me las jugaba Que Pero te presentaron ¿A quién te presentaron? Uy A Al hermano De la que me invitó Sí Al hermano De la que me invitó Sí Muy buena impresión Me pareció muy guapo Mecánico Pero Aquella noche No hay nada así Destacable No 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 Nada de nada Pero El día que cumpliste Los 20 años ¿Qué pasó? Pues que Hice un Pequinto Una invitación De merienda Y demás En mi casa En mi padre Y fuimos Algunos de los que Estuvieron allí En las fiestas Y fue también Y bueno Y ya después De mi casa Pues nos fuimos A tomar una copita Fuera A una cafetería Y tú sabes Ahí empezó Más el rocito Aquellas fiestas Que te secaban Te secaban El paladar Para varios años Porque eran Cortezas Papas fritas Arcahuasas Y kikos Y con la bebida A 136 grados De temperatura O sea No había No digo el tuyo Digo en general Aquellos guateques De plato De plástico ¿Os acordáis De aquellos De vasos De plástico Que se rajaban Todos Y qué felicidad Y anda que se oía Tocadiscos Y unos saltos Que daban Yo no he ido a guateques Juan Yo no he ido A esas fiestas Yo no he ido a guateques Ninguno Yo lo hice Yo fui No mucho tiempo Unos 38 años Estuve yendo Y pico Todos los días Y pico Pero tampoco Sin abusar Bueno Pero dice Esta mujer Que ya notó ella Que había Algo había ahí Sí Ay, ay Eso ¿Eso cómo se nota? ¿Cómo se nota? Ay, cómo se nota Porque Tú no la has notado Si quise Yo que vaya Pero si yo no estaba En ese guateque Leandra Bueno No, pero habrá estado en otro No, no salía Yo estaba en los guateques Pero pinchando Bueno, lo que vamos Él me miraba Yo le miraba a él Me gustaba como me miraba En fin Lo que se llama El raneo Empezaron a salir Los domingos Él trabajaba Y además Tu padre Entre semana Me imagino que te dijo De salir Ni mi hijita Ni mi hijita Noviazgo ¿Qué tal fue el noviazgo? ¿Cuánto duró? ¿Y qué recuerdos tienes? El noviazgo No fue muy largo Fue cortito Fueron dos añitos Porque ya éramos También mayorcitos Él estaba trabajando Y yo también Y mi padre Era muy recto Y buscamos un piso Y nos casamos Lo prepararon Y a los dos años Se casan Y atención Porque hay pocas personas Que se hayan casado En estéreo En estéreo Me casé yo ¿Por qué? Porque me casaron Dos curas Qué bonito es eso Un cura te coge Otro te suelta Así que maravilla Uno me coge Otro me suelta Qué maravilla Día bonito Rodeado de familia De amigos Compañeros de trabajo En fin Pero es que era un cura Uno de ellos Bastante también movidito Claro Pues ya ves Era hasta de Valladolid De Valladolid era Pero le gustaban Las sevillanitas Y bailé sevillana Y tocó en el convite Qué bueno Viaja de novios A un sitio Donde parece que Siempre es primavera Solamente canarias Conserva el clima Primaveral Tenerife tiene Seguro de sol Seguro de sol Seguro de sol Tenerife tiene Seguro de sol Seguro de sol Seguro de sol Es que es verdad Tiene seguro de sol Tenerife Cuando contratas el viaje Sobre todo los británicos Pagan un poquito más Y tienen un seguro de sol Si hay un número de horas Que no alcanza lo estipulado No pagan el viaje ¿Lo sabías? Sí, pero a mí me da igual Juan A mí me gusta Con Cádiz Yo me quedo con Cádiz Tengo bastante Sí, ¿no? Sí Pero porque a ti El medio de transporte No te llamó la atención ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? A ver Pero si no pasó nada Y fue perfecto Porque estaba Mientras que estaba El chismefe por allí arriba Tenía yo En el estómago Los celos que tenía Vamos Oh, qué susto más grande Qué va, qué va Primera y última vez Que montabas en avión Sí Sí Yo seguro, vamos Y eso que el avión Ni se movió Ni se movió Anda que te dice Llega a mover Oh Bueno El caso es que dice Soy miedosa Me impresiona mucho No ha vuelto a montar Más después Si acaso, maestro Montó una o dos veces En los coches De choque Ahí sí Ahí sí me he montado Ahí sí Ahí sí, ves Bueno El caso es que el matrimonio ¿Qué tal? ¿Cómo arrancó? ¿Cómo fueron los inicios? Bien, bien Al principio El coche cuando es nuevo Arranca bien Arrancó bien Sí Lo malo fue después Salí los fines de semana Muy unidos Dejaste de trabajar Pero a los cuatro años Empezó a cambiar la situación Sí, porque Él trabajaba Pero después Cuando terminaba de trabajar Pues le gustaba también Ese ratito por ahí Se entretenía Y tú sabes La calle le gusta a todo el mundo Y ya está Bueno Que no hubo nunca Ni falta de respeto Ni problema de ese tipo Ni nada que se parezca No, no, no Pero Vamos a decir Cambió el ritmo de vida Y también tuvo consecuencias En la economía de la casa Me imagino Sí, al principio Era a lo mejor Un día suelto No eran todos los días Pero luego ya después Ya eran más frecuentes Y ya, claro Ya la economía se notaba Esto coincide Con la llegada De la segunda ¿No? Claro Sí Nació mi niña Nació a los cinco años De la hermana Y claro Las cosas ya estaban Todavía peor Mayor frecuencia En las salidas Cada uno empezó A hacer un poco Era como que se habían Repartido los papeles Tú te quedabas Con la casa Y las niñas Yo salí ganando Yo salí ganando Porque lo tenía Que ese batón Para adelante Ya Pero crecen las hijas Y tienes la oportunidad De trabajar ¿Cómo fue esto? Ahí Ahí empezó mi mundo Ahí empezó A abrir mi camino Otra vez Pues estaba En la oficina De paro Y me llamaron Para auxiliar sanitario Ahí en la residencia Que había en Monte Quinto De la Junta Y ahí empecé A trabajar en verano Los tres meses de verano Pues lo echaba yo Y ya tenía yo Ahí un buen dinerito Para tirar Para ayudar A la otra economía Pues ya tenía yo Para tirar para adelante Ahí se llevaba bien En verano Es cuando decides Estudiar auxiliar de enfermería Luego empezaste a trabajar De ordenanza Con el paso de los años Y después de haber Trabajado en distintas ocasiones Consigue esta mujer Un trabajo fijo Y cuando empezaste A trabajar Es cuando dices tú Se abrió Ante ti Un mundo nuevo Bueno, ese final, ¿eh? Ese batera Qué guapo Ese batera Bueno Enchufa a Eva Que se está abriendo Una tontada De otro medio euro Bueno Empieza a trabajar Y a ti Empezar a trabajar ¿Qué se descubrió ahí? ¿Qué empezaste a vislumbrar? Pues ya era Cuando empecé ya A trabajar En el primer instituto Que fui Eso era ya Un mundo de Gente Nueva Gente Mis compañeros Que me iba con ellos A las comidas De Navidad A las ferias A todos sitios Todos sitios Ese era un mundo Para mí Que yo eso Bueno Me encantaba de la vida Tú no lo conocías No habías disfrutado de eso Y es cuando tu mente Empieza a A organizar El futuro Y piensas Yo lo que tengo que hacer Desde este momento Es ¿Eh? Preparar Empezar Empezar El camino Para coger la puerta Para salirme Conseguir Trabajo fijo Y después Y después Volar Separarme Ahí está Tomaste la decisión ¿Cuándo? Cuando ya Verás Primero Hasta que yo ya Me dieron mi plaza fija Que yo ya sabía Que ahí No me faltaba el trabajo Entonces ya Cuando era La plaza fija Y ya Mis hijas prácticamente Ya estaban En puerta De irse también A vivir Independiente Entonces Antes de que Ella se fuera Me dijo Mi hija Antes de que nosotros Nos vayamos Te vas Porque si no Después no te vas ahí Así que Me fui Después de 31 años Casados Buscó un piso Se fue sola Y dice esta mujer Mis hijas Me apoyaron en todo momento Como nos refería Sabían que el matrimonio Tenía ya Un recorrido Muy corto O nulo Cuando Se separó Esta mujer Dice Me relajé Pero no fue todo Un camino de rosas Al principio Fue complicado El primer año Después de divorciarme Fue un chungo Porque yo estaba Acostumbrada A estar con mis hijas Y yo De hoy para mañana A verme sola Pero bueno Con la ayuda Con la ayuda de mis hijas Y mi mente De salir De la situación Es complicada Pues busqué Ayudas por todos sitios Y salí Me busqué Un grupo De amigos De gente divorciada Y fue Otro mundo También Ya empecé Ya íbamos a Sevilla A bailar A la discoteca Lo que más me gusta A mí Bailar Es así Que a los cuatro años Un hombre te saca a bailar ¿Y qué pasa? Sí, pero ese No fue en discoteca Eso fue en un centro De mayores de aquí De Sevilla Yo he dicho sacó a bailar No sabía dónde era Sí ¿Y? Pues que me vio Y le gusté Y me sacó a bailar Te pidió el teléfono Sí Pero tú no se lo diste Porque tú lo usabas Con frecuencia Y dijiste ¿Para qué? Claro, no se lo di Porque no se lo di Porque tú sabes ¿Cómo le va a dar el móvil O el teléfono? Yo qué sé A veces pasa En fin Pero ella le pidió el suyo Y pasado cierto tiempo Concretamente un mes Le llamaste Luego te llamó él Empezaron las conversaciones Primera cita Y en las posteriores Ya tú Llegaste a creer Tal vez Puedo llegar a algo Con este señor Sí, sí, sí Pero yo creo que Eso fue desde el primer día Lo que pasa que Que luego Por la situación de Pues luego ya Hasta por lo menos Nos conocimos En mayo Y hasta septiembre Agosto Me llamó En agosto me llamó Y en septiembre Ya vino Es para acá Para dos hermanos Y luego ya En febrero Al año siguiente Pues empezamos a convivir Sí Bueno Se fueron a vivir juntos Todo iba estupendamente De hijas encantadas Conocieron a tu familia Tú a la suya Sí ¿Os gustaba a los dos Mucho bailar? Mucho Sí Yo creo que El baile Nos unió Y nos separó A dos cosas ¿Por qué? Porque yo el baile Lo tenía como Digamos Como de fin de semana Y él prácticamente El baile Era su vida completa Y yo Tenía otras responsabilidades Yo tenía mis hijas Tenía mis nietos Mi trabajo Y él Iba mucho a bailar A Sevilla A las clases de baile Y yo no Yo no El baile yo los quiero Para disfrutar Pero no Obligaciones Y yo no Bueno Y claro Él estaba ya prejubilado Tenía mucho tiempo libre Y ya está Y bueno Yo creo que Son etapas La vida son etapas Y esa se terminó Y ya está Ya está Y buscas hoy aquí Con nosotros Un hombre educado Y con conversación Extrovertido Sí Preferiblemente De ciudad Con una mentalidad Algo más abierta Activo Que le guste el baile Y la playa Y si es bailar en la playa Ni te cuento De su edad Más o menos Que no beba Que no fume Ojalá que de Sevilla O de Cádiz Costa Para poder compartir Y disfrutar Y un hombre Que se cuide Que no se deje atropellar Por autobuses Ni por otros vehículos No, no, no Por favor Vamos a saludarle Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Con quién hablo, por favor? Con José Pues bienvenido Adelante Te dejo hablando con él Leandra, adelante Hola, buenas tardes José Buenas tardes, Leandra Gracias por estar ahí Gracias a ti por llamar ¿De dónde eres? De dos hermanas ¿Qué edad tiene? Seis, nueve Sesenta y nueve Sesenta y nueve Y ¿Tiene hijo? Tengo dos días Pero Está indepidiente ¿Qué edad? Ahí no ¿Qué edad tiene? Que era lo otro ¿Qué estado civil tiene? Viudo Bueno, pues yo qué sé Yo ya te he dicho Que yo Verás, lo que he dicho Que yo El alcohol Y el tabaco No los quiero en mi vida O sea, que no quiero adicciones ¿Vale? No Y me gusta eso Que le guste el baile Que le guste la playa De todo De todo me gusta Lo que no me gusta Lo que no me gusta Lo que no me gusta Es el COVID Que me está eliminando De todo lo que me gusta Claro El COVID no me gusta Claro que no fumas Y que no bebes ¿No? No, no Fumar llevo 21 años sin fumar Y alcohol Nada Bueno, pues ya Si llevas 21 años Aguanta Que ya No No caigas Totalmente De verdad No te pega nada Bueno, pues ya Es que le gusta el baile Ha dicho Que le gusta el baile Un hombre activo Que se cuida Deduzco yo, ¿no? Sí, sí Totalmente Muy bien Pues Leandra ¿Te parece que dejemos aquí La conversación Y luego le llames tú Y empecéis a trataros? Vale, Juan Vale, de acuerdo Bueno, pues José Gracias por llamar Hay que esperar Que la señora Marque tu número Y a ver si conseguís Dejar de estar solos Un saludo Gracias a usted Y por el buen programa Que tenéis ahí Muchísimas gracias Suerte, hombre Buenas tardes Gracias Buenas tardes Adiós Un beso Un beso Un beso Suerte Leandra Muchas gracias A vosotros Hasta luego Adiós Adiós Bueno, ya le llega un momento De programa Que saben ustedes Que nos gusta especialmente Cuando nos reencontramos Con invitados Que estuvieron aquí En su momento Y ahora nos cuentan Que su vida está llena de Amor 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 Nació de ti Nació de mí De la esperanza Amor 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 Nació de Dios Para todos los dos Nació del alma No sé si le nació del alma Pero la vida de nuestra Siguiente invitada De Chari Está llena de mucho amor Amor Juan, tú te has vuelto loco ¿No? Has tirado los papeles No, no, no los he tirado Los he dejado donde me han dicho Esta mujer está muy contenta Chari Y por ese mismo motivo Nos desplazamos hasta Moguer Huelva Para que nos lo cuente ella ¿Por qué motivo Estás tan contenta? Buenas tardes, Chari ¿De verdad que tu vida Ha cambiado tanto? Venga, hasta ahora Pues, buenas tardes Que no me hable Y que se dan cuenta Pues nada Que estar sola Y ahora la verdad Que acompañáis Más contenta Ajá O sea Que ahí El cambio se debe Que has dejado de estar sola Y a día de hoy Estás acompañada Felizmente acompañada Por lo que ya veo Gracias al programa Encontraste al compañero Pero Pero si Ella no ha venido aquí A buscar pareja ¿No? No No Explícame que no me entera Vamos a ver A ver Tú no has venido al programa A buscar pareja ¿No? No, no, no Vale Que lo llamé Ah, llamaste a Francisco Que es tu compañero actual Vale Cerca de tres años juntos ¿Cómo te sientes con él? Te sientes Porque hablas Entiendo que Como ocurre siempre Un desconocido La convivencia Todo lo que tú quieras Pero hacéis ¿Cuándo cumplís los años? El 15 de marzo El mes que viene Bueno ¿Tú pensaste en algún momento Que te verías paseando Por la calle Agarrar el brazo De alguien Con quien te llevases Tan bien? No, no, no No he pensado nunca en esto Esto es que Es que cuesta creerlo Hombre Es que el programa Rejuvene hace a todo el mundo Sobre todo A los que han conseguido Dejar atrás la soledad Gracias a él Chari ¿Tú estás Enamorada? Dime Hombre Estamos los dos contentos La verdad Sí Contentos, ¿no? Dice que tú te enamoraste De tu marido Con apenas 13 añitos O sea Que es que yo no sé Con 13 años y pico Sí Me imagino Que era otro sentimiento Diferente No sé si tampoco Imaginabas Que te podía volver a ocurrir Sí que es verdad Sí que es verdad Bueno La felicidad Volvió a la vida De esta mujer Después de 19 años Viuda Y sola ¿Tú nunca pensabas Encontrar a un compañero Rehacer tu vida Chari? No, no, no Porque estaba luchando Con mi casa Y mis cosas Mis hijos Y ya Me he visto tan sola Y digo Pues mira Voy a llamarlo Porque es que una noche Me puse mal Y me fui al centro Está cerca de De aquí De mi casa Pero mi Mi hijo estaba arriba Acostado Digo Ay, ¿quién lo llama? Como las madres somos así Digo ¿Quién lo llama? Esta criatura Que se tiene que ir al trabajo Me fui sola Pero iba por la calle Dando tumbo Como la que iba a marear Dando tumbo Y fui al centro Me vieron Y me dijo Señora Usted no tiene a nadie Y digo Pues mira Sí, tengo hijos y hijas Pero la verdad Tengo dos Mi chari Que es la primera Y después el niño Pero la verdad Resulta que Digo Pues yo no llamo Yo vi sola Y nada Me acosté Me entró un mareo Una cosa muy mala Y me fui al centro Que me vi bastante mal Y tenía 24 detención Y estaba fatal Digo Pues yo sola No me vi a ver más Y mira que mi hijo Estaba aquí a costar Porque mi hijo Está En mi casa viviendo Ahora mismo Y la verdad Que me veía yo La madre A pura sola Digo Pues no lo llamo Pero vamos Es bien amortar Y la juventud Sabe que entra Sale Y no es igual Y me veíamos sola Pero Yo todas las tardes Lo veo El programa Me gusta Y me río con ustedes Porque yo era una sufrona Igual y medio Igual Y nada Y estaba yo Quitando los platos Y esto De la mesa Para sentarme a verlo Y yo no lo vi Ni hablé con Francisco Directamente Ni nada Cogí Y digo yo Ay pues voy a llamar Ese hombre No que me gustó Ni feo Ni guapo Ni bonito Digo Yo lo voy a llamar Porque me parece Ese hombre Que es bueno Que tiene una cara Pero un momento ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Hombre Que me mira Y me desnuda Una fiera inquieta Que me da mil vueltas Y me hace temblar Pero me hace sentir mujer Nadie me lo quita Si te seré yo su dueña Por la que no duerme Por la que se mueve Por la que respira Pero vamos a ver una cosa Para ¿Cómo se puede saber Eva La canción esta? De verdad te lo digo ¿Cómo es posible? Porque esa también estaba En una de nuestras telenovelas Ah, sí, es verdad La que te provocó La carraspera Que hacíamos que jugábamos Y luchábamos por tu amor Juan y medio Ah, sí El amor del pendejo Exacto Que aquí también estaba Raulito Bueno, pregunto yo ¿Qué? Pregunto yo, Chari ¿A ti te dio tiempo A ver la entrevista De Francisco? No, no, no Yo no vi nada ¿No la viste? Por eso llamaste Lo vi y digo yo Pues yo te lo voy a llamar Que un espagé Que tiene cara de bueno Y llamaste rápido Llamaste rápido Estaba nerviosa Tan nerviosa ¿Qué ocurrió? Que llamé a A Castilla Mansa Que el mismo programa Que yo Era igual Y yo que hice Debe marcar 25 tal y cual Pues resulta que marqué El 0 El 90 Y el 91 Y ya de entonces Habréis puesto usted Otro número Para no equivocarse Y yo Mira usted Que llama a Francisco Que llama a Francisco Y decía Señora Aquí no hay ningún Francisco Digo que sí Que yo la he visto ahora mismo En fin Que la La mujer sofocada Ellos sofocada Que no Dice ¿Pero usted dónde llama? Digo Pues yo A cual medio Y esa mujer Que te Te ha tirado la mansa Y ya que hice Pues la verdad Llamé a usted otra vez Y ya me lo cogieron Y así que Lo cogieron Quedaron registrados Tus datos Y entonces Francisco Te devuelve la llamada A las dos semanas Y tras una hora Atención Al teléfono Una hora Que me parece tremendo ¿Qué me dices? ¿Qué te gustó de él? Hombre es que una hora Para mucho Juan La primera vez ¿Qué te gustó de él? ¿Qué te gustó de él? No, mira que empezó a hablar Y hablar Ni nada Normal Pero me gustó su voz Hablando así Su voz Me gustó Digo Pues mira Que sea lo que Dios quiera En fin Que estando yo Fregando Otra vez el teléfono Digo yo Francisco Ya estos dos o tres días Una hora Hora y media Digo Ay, Francisco A vos Que no llaman mi mamá Más tarde me llama Hombre Que tengo que hacer de comer Que mi hijo viene a almorzar Y tengo los cubiertos Que los quise carne Y no me dejan Quise secar los cubiertos En el fondo Te encantó Que te llamo varias veces Porque dices Que le gustó lo educado Que eran las buenas formas Sí, sí La voz Muy bueno, muy bueno Demasiado La verdad Bueno Ya, pero los Los hijos te veían Más contenta Tú decías Hay que ver la cantidad de horas Que le dedico al teléfono Pero por otro lado Ya puedes tú ver Que hay alguien Que se interesa por ti Que no es de la familia Que es un hombre ¿A qué se gusta? Pues claro Te lo vas a decir a mí ¿Cuándo me llama mi hombre? Que me veía muy sola Aunque tengo mis hijos Mis hijos A los dos Pero que no Está aquí Ven aquí Y como le he dicho antes Que vive conmigo Pero Que se van de paseo Yo me quedo aquí sola A ver Porque la primera cita La quisiste tener En el programa ¿Cómo fue aquel día? ¿Cómo lo recuerdas? Pues aquel día Me llamaron ustedes Y nada Estuve allí Me recogió el taxi Y me fui Bueno Pues yo no lo he contado Lo que me pasó ¿Qué tal cuando Le viste en persona? Pues cuando Lo vi en persona Digo Uy Qué delgado Este hombre Este hombre A la mía Eso tan gordote Y tan grande Me pareció La verdad Pero ya después Me gustó Pero vamos Un minuto Porque de seguida El taxi esperándolos Eso es Vamos Las cosas de la televisión Así se vieron Juan Esta fue la impresión De ella Pero yo te voy a contar Más Juan Por favor ¿Sabes lo que ocurrió Cuando Char y Francisco Se fueron juntitos Al camerino? Que Francisco Le cantó a Char y Eso de Chari ¿Hubo beso? ¿Qué? ¿O no hubo beso? No, 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 no Hubo beso, no ¿No? ¿Por qué? No ¿Por qué? Porque Estando nosotros allí Que eso fue rápido A todos ustedes Me entré para allá Y de seguida Viene una señora Pegando O sea Estaba yo desde la puerta abierta Porque yo no sabía No me digas Que apareció alguien allí En el camerino Y te cortó el rollo Ahora que estabas A solas con el hombre Que te gustaba Vaya cortarrollos Es un cortarrollos De libro Amigos Amigo feliz Cuando llegues al cielo Amigo feliz A ver, para, para Rollos de papel higiénico Tijeras Y la canción más tristona del mundo Desde luego Es Atención Oficialmente La cortarrollos Efectivamente Guau Amigo feliz Cuando vayas al cielo Amigo Que bajona Que bajona Que bajona Que cortarrollos De verdad Efectivamente Juan Tijeras Rollos Cortarrollos Soy yo La auténtica La genuina Aunque también te digo A lo largo del tiempo Yo he tenido Nombres diferentes ¿Por ejemplo? Por ejemplo Carabina Vigilanta Suegra Guardia civil En realidad Todas somos las mismas La cortarrollos O sea que viene representando La esencia De lo que nos cuentan aquí Nuestros invitados De que es un auténtico Cortarrollos Yo soy como el alma La personificación Del cortarrollos Ya que se puede manifestar De muchas maneras ¿No? ¿Sabes? No sales en confinamiento Bueno hombre No puedo salir Juan En confinamiento No puedo salir Porque yo Como sale con este traje A la calle En confinamiento Que te hace la gente así Con el ansia que tiene Por el papel Papel higiénico Con la pandemia No quedó nada Oye pues precisamente Ahora que esto esté aquí Estaba hablando con Chari Que ella cuando justo Le iba a dar un beso a Francisco En el camerino Entró alguien Y les cortó el rollo Yo lo sé todo ¿A usted le envió a alguien? A mí no me manda nadie nunca Eva Yo es que Que yo los vi a ellos Si yo los vi a ellos Aquí en el encuentrito En la mampara Yo los vi a ellos Y digo Esta gente es carne Carne de caer La tentación Me fui para allá Como una fiera Y los pillé Hombre Chari Te pillé infrag a ti ¿Verdad o mentira Chari? Ese besito Ese besito Que tú le ibas a dar A Francisco Era de tornillo Que te vi la cara ¿De tornillo? No No, no Un beso normal Ah Hombre pero a ver Que pregunta es esa Eso concierne a la intimidad De nuestra invitada Si ella quiere darle un beso de tornillo Se lo da A Babi Mira sí Mira la Instinto básico Mira la Escucha Chari Siempre habla Una de las que tienen más que callar ¿Cómo es la cosa esta siempre? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Dice Hombre además Chari Te digo una cosa Tú no te preocupes Que tú no eres la única A la que yo le he cortado el rollo Que a estos dos Que están aquí Mocalladitos También alguna vez Les he pillado Me hace falta cortarle el rollo Para el programa ¿Pero qué estás diciendo? Como lo digo Juan Eso sabes tú Que es verdad A vosotros dos El rollo Os lo he cortado yo Y eso Aquí tengo las imágenes Vamos a verla Mira ¿O no? ¿Ha puesto primero? ¿Eh o no? ¿Recuerdas de eso Juan? Sí, sí, sí Que gané El rollo El vinito Tú tira para acá Tú tira para allá Mira, mira, mira Mira, mira Pero vamos Eva no hace trampa nunca Bueno pues no se vaya todavía Porque vamos a averiguar Quién le robó el corazón a Chari Vamos a saber todo Y mucho más Y a conocerle él Después De esta menopausia Publicitar ¡Habemos Chari! ¡Habemos Chari! Muy buena familia Vamos a preparar Bueno cuando son 6 menos 10 pasadas Dos minutos Estábamos en condiciones De recordar Que hablábamos con Chari Una mujer que ha dejado De estar sola Que ha cambiado su vida Gracias al programa Y estábamos estudiando Esa situación En la que Ella y él En el camerino Se han gustado mucho En esa cita Que tuvieron aquí en plató Se deciden aproximarse Para darse el primer beso Pero Allí se quedó todo Se cortó el rollo Por completo Estamos deseando conocer A ese compañero Que sufrió aquel trauma Aquel día Adelante Francisco Bueno a ver Acordaros de Ahora pásate tú Si quieres Chari Pásate al otro oído Y así estáis más cómodos Los dos Pásate Sí Vale A ver Porque Francisco Buenas tardes ¿Cómo estamos? Yo bien Y tú igual Hombre Ya llegarás a mi edad Yo bien Pero ya llegarás A ver Cuéntame Que viniste Oye Que recibiste 62 llamadas ¿Tú te lo esperabas? Pues La verdad Que no me lo esperaba Qué bueno Entre ellas La mujer Que ha cambiado tu vida ¿Estás tan bien Como parece? Pues sí Estoy loco de contento Qué bueno ¿Cómo es ella? Si tú tuvieras que contarle Alguien Cómo es Chari ¿Qué dirías de ella? Hombre Pues Diría que Una excelente persona Una señora Que me cuida mucho Que me mima En fin Que lo tiene todo Es la mujer Que yo esperaba encontrar Qué bueno Qué alegría Nos da a escuchar eso Francisco Buenas tardes Muchas gracias Guapísima Bueno Francisco Parece que fue todo Muy sencillo Porque tú viniste Al programa A los 15 días Ya estabas hablando Con 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 Chari Y vinisteis A conoceros Sí Continuamente Muchas horas Es verdad Hablaste Muchas horas Y vinisteis A conoceros Aquí al programa En La Mampara ¿Cuál fue tu primera impresión Cuando la viste? Cuando se retiró La Mampara La viste en persona Pues la verdad Yo una excelente persona Vi que la verdad Era un miura Para un novillo Porque ella es Más bien Corpulenta Y yo un canillo Dice que fue Como un temblor En la tierra Pues sí Que es cierto Bueno Conocerla Ha sido Una satisfacción Grandísima Ya por todo Lo que cuentan Sí, sí, sí Y además Toda la familia Tanto de ella Como la mía Estamos muy unidos Qué bueno Pero La gente Se fija A lo mejor Muchas veces Deja pasar Lo importante Y Se fija En el detalle Fuisteis A daros un beso Y aquello No fue posible La primera vez Que os veíais a solas ¿Quién interrumpió Esa situación? ¿Quién se cargó el momento? Pues mira Fue una anécdota Muy graciosa Mi hermana La que asistió Conmigo al programa Pues resulta De que Se equivocó De De camerino Entró Y nos íbamos A dar un beso Y a esto Que le dijo Ella Pues le dijo Señora Los servicios Están En el otro lado Dice No, si yo no veo Los servicios Yo voy buscando A mi hermana O sea Char Y el primer contacto Con tu cuñada Era mandarla A los servicios Madre mía Se había confundido Mi hermana Y dice No señora Yo no voy a los servicios Le contestó A ella Por los servicios Y entonces dice Si yo lo que voy Es buscando a mi hermano Porque yo no lo conocía Dice Yo no la conocía A ella Desde luego Dice Hombre Justo cuando mejor Estábamos En la historia Juan más entretenida A ver Un teléfono Lo atendemos ¿No Juan? Sí Pues venga A ver Buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién hablamos? Pues con Mercedes Con la hermana de Francisco ¡Hombre Mercedes! Mercedes 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 ¿A quién se? O sea Yo la verdad Que me tiré la pata Porque los guíos Son tan animados Mi hermano Quería comerle Bueno La boca O dar el tipo Con la hermana de Francisco Con la hermana de Francisco Y entonces Y entonces Y entonces Cuando vi a mi hermano A ella Pues la verdad Me dio mucha alegría Me gustó mucho Ella Muy guapa Y con todos los nervios Porque me fui a meter Por toda la cara Vamos Y no la repete Y mi hermano Después me echó una bronca Y digo Mi hermano Digo yo Que fue Esa cosa Que me dio mucha alegría Que me gustó muchísimo Y eso pasó Mi hermano Y mira También Me alegro mucho Mercedes Que te iba a preguntar yo Gracias A ustedes La verdad Que hacéis Unas cosas Tan buenas Con las personas mayores Que estamos tan solos Que de verdad No hay con qué pagarlo La atención que tenéis Que nos recogéis A domicilio No se va Y eso Que a veces Yo me adivino También al programa Mercedes Está tardando Yo te prometo Que aquí Aquí tienes tu casa Aquí puedes venir Cuando tú quieras Un milagro Encontrar una señora Porque estaba muy mal Muy mal Y la verdad Que ha tenido mucha suerte Y está mucho feliz Ella es una gran señora Guapa Buena Lo tiene de todo La verdad que sí Que mucha felicidad Bueno Mercedes Lo que sí se ve Es tus ganas De arreglar Aquello que te cargaste Ese día Lo has hecho muy bien Te mandamos un beso Y te deseamos lo mejor Gracias Un beso fuerte Muchos besos Gracias El flechazo fue tan grande Que os conocisteis Y cuando llegó a su casa Le cantó esto de los panchos Como era Me quedo tan pancho Pero un momento Chari Tú que querías hacer Las cosas despacito Menos mal Qué maravilla Qué maravilla Cambio de opinión Y a los dos días Dos días de la cita Ya estabas en Sevilla Pues sí Sí De verdad Porque la verdad Yo le dije a él Digo Mira Francisco Dice ¿Cuándo te va a venir? Digo yo Digo Todavía nada Hasta cuatro o cinco meses Que todavía Falta Y él dice Ay niña No me diga esto Porque nosotros Tenemos dos días Y una más Y qué gana De esperar tanto Y ya dice Mijo mamá Tú quieres ir Yo te llevo Así que fuimos para allá Y que no Y hasta la fecha Y hasta la fecha Que van a hacer tres años ahora La convivencia Fantástica Como contáis Muy contentos Tanto Francisco Como tú Chari Y nosotros nos alejamos Estamos muy contentos Porque nos llevamos bien Luego Es un hombre Buenísimo La verdad Me ha tocado Como mi marido Bueno pero espérate Que yo no me imagino Como hubiera sido El confinamiento Cada uno por su lado Menos mal que estáis juntos Y bien avenidos Sí que es verdad Cosa que nos da Una alegría enorme Y nos permite Despedirnos de vosotros Con el agradecimiento De quien Se presenta aquí en el programa Confía en nosotros Quiere la primera cita aquí Y ya nos ocupamos nosotros De interrumpir los besos Muchas gracias Y hasta una próxima Retransmisión Gracias Y volvemos los estudios Muchas gracias Un beso Gracias Y atención a este momento Este lado de los haya Porque Eva Ruiz Da paso a su compañero A mi campanero preferido A Modesto Barragán Buenas tardes Muy buenas tardes Compañeros Aunque desgraciadamente No son buenas Me cuesta A veces Pues este Este momento Tan agradable Que compartimos En la ventana Entre la tarde Y Andalucía Directo Porque siempre es agradable Hablar con los compañeros De la tarde Pero es que En ocasiones Hay que empezar Con noticias muy tristes Y hoy Querida Eva Querido Juan Las noticias son muy tristes Muy tristes Porque hemos llegado A fallecimientos Que jamás Habíamos superado En Andalucía En lo que llevamos acompañado Qu enough Dilemonos